¡Vamos! Nuestro último día la arena ha comenzado Después de tantos días llenos de sentimientos encontrados Emociones a flor de piel, nervios, tristeza y felicidad Han sido días duros, pero hoy recordamos nuestra historia Haciéndole un tributo a nuestra antigua capital Recreándose para que fuera nuestra arena final Un monumento que marca un suceso muy triste de nuestra historia Un paracaídas para poder estar arriba de un edificio y saltar, está bien, ¿eh? Álvaro, muchas gracias por ver, amigo Además, el día de hoy todos los participantes tendrán acceso a este gran monumento Donde podrán encontrar herramientas necesarias para sobrevivir este día final Mucha suerte, participantes Chicos, empieza a saco, empieza a saco Cazar y correrse Hola, hola Eli, 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 métete a la alianza Métete a la alianza, Eli, sin preguntar, métete, hablamos luego Métete a Eli en la alianza Métete, es amiga mía de Valorant, chicos Vamos rápido, vamos rápido, hemos salido ya Hola, chicos Eli, 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 métete a la... Noni, Noni, métete a la alianza Métete a la alianza, Noni Vamos tarde, vamos muy tarde Ha salido el guiri ya hace mucho, chicos Noni, entra a la alianza A Eli la he invitado, la he invitado Te he invitado, te he invitado, te he invitado, Noni, creo ¿Qué va, qué va? Igual, dale, dale Luego lo vemos Dale, dale Con la copia era tirando aquí para la izquierda, ¿no? Sí, pero no hay caballos Sí, la veo Seguidme, seguidme, es por aquí Seguidme Vale, vale Troleada de Eli, chicos No hay ningún caballo, de verdad Hostia, lo de la stamina lo llevo muy mal, eh Vale, cuando podáis Uy, Momon Me apuntáis con la I ¿Quién te ha invitado, Noni? Te ha invitado, te ha invitado, te ha invitado Te ha invitado Ahora, ahora, ahora Aquí es como he llegado Hostia, lo de la troleada de Eli es histórica Bueno, es igual, no pasa nada Bueno, pues si lo vemos Pues plomo No hay ningún caballo, chicos ¿Los habrán quitado? No, no, tienen que estar Lo que pasa es que no tenemos No estamos encontrando ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cuidado, cuidado ¡No, no os hundáis! ¡No os hundáis! No, me jodas ¡Ayudadme, ayudadme, ayudadme, ayudadme! Sí, sí, espera. Vamos, vamos, tío. Está buena, buena. No caigáis por aquí. ¿Qué tengo que hacer? Tira para adelante, tira para adelante. Me trago mi puta madre. Vámonos. ¿Qué cojones, tío? Tened cuidado, mirad el suelo, tío. Lo raro no lo piséis, tío. Si veis un bloque raro, no lo piséis, macho. Noni, me pone que lo ha rechazado. No, no, no. Estoy, estoy. Si os fijáis, estoy en esta grupada. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Va, rápido, rápido. Hay que tirar, eh. Cuidado con lo que piséis. No piséis bloqueos raros. He tirado la espada. He tirado la espada, lo siento. Chicos, es que vamos a encontrarnos en el centro con todo, eh. Yo no sé si iría ya. No sé si es rentable. No, hay que ir. Hay que coger la munición, tío, y nos vamos. Ya está. Esto es una mierda. No me mola nada. No me mola nada, chicos, la idea. De coña, ¿no? No haber encontrado ningún caballo. Yo creo que los han quitado. Está el tío delante, está el tío delante. El punto rojo está delante. Tenemos al tío, al americano delante. Es Noni, es Noni, es Noni. No, 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 que me sale un punto rojo. ¿Qué es Noni? ¿Por qué no está en la alianza? No, pero sí que está. Mírale, está abajo a la derecha, cabrón. Yo no le veo. Yo en el mapa nos veo, la verdad. Pero bueno, lo importante es el chat de voz. ¿Estamos yendo bien? Noni? Sí, estamos yendo bien. Es todo recto, es todo recto, es todo recto. Lagarto, chicos, me tengo que ir. Muchos lagartos. Me voy, me voy, me voy. No puedo ir, no puedo ir. Me están persiguiendo tres cocodrilos. Corre, corre. O sea, come y bebe agua para generarte examina. Pero de los caballos, ¿qué es, tío? El guiri ya habrá ido a lutear todo. Chicos, para mí es trolear ir ahí sin caballos, ¿eh? Falta cinco minutos, falta cinco minutos. Estamos ya cerca, cabrón. Ya no podemos echarnos para atrás. Luego cogemos, nos vamos para el lado contrario. Y ya está. Hostia, que he invitado a Eli, tío. Vaya troleada, cabrón. Lo de la estamina me está volviendo loco, tío. Yo creo que el americano, tío, se habrá inyectado algo. Alguna inyección de estamina o algo así. Tendrá, seguramente. Estamos yendo bien, Noni. ¿Estás en el mapa? Es que yo no veo en el mapa la cornocopia. Yo sí, yo sí. Nos van a matar, nos van a matar. No sé si tomármela, tío. Nos van a matar. Es que lo que estamos haciendo es para que nos maten. Cinco minutos, no llegamos. Sí, yo creo que el americano se habrá inyectado de esta de velocidad. Es que yo no veo en la cornocopia. Hostia, la troleada de Eli es histórica, brother. No me jodas, tío. Que éramos cuatro y Eli dispara bien. Joder, me cago en mi puta madre. Se le ha bugueado a Eli, joder. Que en el mapa a mí no me sale. Porque no hay caballos, tío. Los habrán quitado, los habrán quitado. No creo, si no... Ella aceptó, pero se le ha rechazado por algún motivo. No me jodas. Ay. Bueno, vamos a volver al búnker. Vamos a volver al búnker. Decírselo a Eli. Bueno, no, esto es SMG. SMG, no se lo podéis decir, claro. Noni, pilla tú lo que puedas. Yo voy muy rezagado. SMG, SMG. Vale, vale. Que claro, con el caballo, tío, fue mucho más rápido. Sabes, ir a la esta. Ya estamos, ¿eh? Como quizás a 100 bloques. Ya estamos. Vale, lo veo, veo la luz. Hay que ir echando hostias, ¿eh? 10 minutos. Chicos, yo baqueaba para el mismo sitio, ¿vale? ¿Por dónde hemos venido? E irnos al risco de antes. Vale. Yo me iría para la derecha, ¿no? Del todo. ¿Sí? Mejor. Vamos, 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 vamos. Vamos a lutear, vamos a lutear rápido. Venga, va. Cogerme cosas, porfa, que llego tarde. De momento no veo nada que diga guau. No hay nada que ya no tengas, ¿sabes? No hay nada que ya no tengas, ¿sabes? ¿Alguna escopeta habéis encontrado? ¿Tenéis alguna escopeta extra? ¿Tenéis alguna escopeta? No. Pues vámonos. Vámonos, vámonos, chicos. Queda un minuto, vámonos, porfa. Voy, voy. Voy. Estamos trolleando aquí ya, ¿eh, chicos? Queda un minuto, estamos trolleando. Vete, vete, vete. Ahora voy. Te meto en la alianza, Noni. Debería estar. La verdad es un boom o algo. Ya está, te he invitado. No hay nada, no hay nada. Vámonos, porfa. Cogerme una espada de hierro, si podéis, que no tengo. No, no he pillado aquí. Vale, vale, ok. Nada, no pasa nada. Pues ahora la crafteamos. Vámonos, porfa, vámonos. Estamos trolleando, ¿eh? Vamos, vamos. Vámonos, ¿me seguís? Noni, acepta la invitación cuando puedas, que queda un minuto. Y vámonos de aquí echando hostias, tío. Ya. Vale. Faltas tú, Momon, me pone. No sé, si no, ahora lo reestructuramos. Estoy dentro, si no, sí, sí. Creo que he cogido otro franco, ¿eh? Pues te pediré uno, tío, mami. Te pediré uno, si lo pillas. Sí, sí, creo. No sé si es el franco chetado. Ahora te lo digo. Vale. Escopetas no habéis pillado ninguna otra, ¿verdad? No, no había. Joder. Tenéis que mirar, no había otra escopeta. Había una pistola azul que creo que es bastante buena, ¿eh? Sí, la llevo, el Headhunter. Pega buenas hostias, pero tiene mucho recoil. Sí. ¿Recoil qué es? El recoil es cuando tú disparas de seguido y el arma se va para arriba o para los lados. Me pone que se ha vuelto a rechazar la invitación, Noni. Momon, es que la tienes que aceptar tú también. Ahora vamos, ahora vamos a aceptarla. Sí, pero vamos a hacerlo ya, vamos a hacerlo ya. Acéptalo, acéptalo. Acéptalo, espera. Noni, ven. Yo creo que lo mejor sería tenerla con Momon. ¿No vamos? Vamos. Vamos a tirar, vamos a tirar. Corre, corre, vamos a tirar. Vale, vale, vale. Todo recto, todo recto. Acéptala, que es un momento, Momon. Queridos participantes, ha finalizado el pacto de caballeros. Vale, ahora, ¿cuál es el plan, chavales? Irnos a minar. Irnos a minar. Vale. Grande, Merios, muchas gracias por el Prime. No se paráis tanto, no se paráis tanto. Vale, pero Momon, meta Noni, porque me raya mucho ver un punto rojo en el minimapa, tío. Perdón, eh. Sí, sí, pero ahora lo organizamos, tío, no te preocupes. Lo primordial… Momon, es darle P y aceptar. Es darle P y aceptar, tío, que es que es un segundo. Vale, ya está, perfecto. Venga, perfecto, vale. Es que si no me rayaba, tío. Ahora no escucho… Vale, vale. De momento no han matado a nadie, ¿no? ¿A hoy? De momento no, de momento no. Tío, es una cosa, ¿abriríais un ticket porque ha habido un bug al principio con la alianza? No, 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 no. ¿No lo abriríais? Vale, vale. ¿Para qué? ¿Para qué vas a abrir un ticket ahora? Pues porque ha abierto un ticket, porque a la chica que estaba con nosotros, esa amiga de la comunidad de Valorant dispara de puta madre y podría haber venido de locos, tío. Claro, es que no habéis aceptado, no le habéis hecho lo que has hecho ahora con Noni. Joder, qué liada. No pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, a ver, si no hubiese dicho, oye, vente con nosotros y ya está, que nos siga y ya luego tal. Pantano, es un poco troleada, eh. Sí. Cuidado. Cuidado donde pisáis. Hay cocodrilos, yo no me metería en el pantano ni de coña. No, no, pero ahora pasamos el mapeado del pantano. Sí, no es nada, no es nada. Es pasar estos cubos. Vale, yo he pillado bastante munición verde, tengo 128 balas de verde. Yo os he pillado cartuchos rojos. Y tengo cajas de balas también, y tengo cajas de balas para vosotros también, de balas, madre mía. Perdón, estoy nervioso, eh. Estoy nervioso, tío, qué tensión, Dios mío. Qué locura. No ha muerto nadie, eh, de momento. Un caballo, yo creo, eh. Yo creo que la gente está jugando más o menos con la misma estrategia que hemos pensado nosotros. Por lo menos lo que hemos estado cerca de la cornocopia, ¿sabes? Vale, pues mira, por hablar. Hostia, Farfadox. Ah, no, Farfadox ha matado a Bri, bienvenido. Bri, ¿es bueno en este juego o qué? Ese estaba con Shadow Ne, creo. Hostia. Estamos yendo bien, eh. Queda poco para la ladera. Noto nervios, eh. Yo estoy acojonado, perdido Noni. Necesito algún chiste de los tuyos. Eh, vale, pero es largo. ¿Hasta algo? Atízale, atízale, hay tiempo. Hasta que llegamos. Voy a pillar agua, voy a pillar agua. Tienes tres hijos. Va, va el primer hijo y le dice, papá, papá, por qué me llamo Nieve. Dice, porque cuando eras pequeño se te cayó un copito de nieve en la cabeza y por eso pues te llamamos Nieve. Va la segunda hija que se llama Rosa. Hostia, mamá, eso es otro chobro. Agua, agujadrilo, agujadrilo. Papá, papá, vámonos, vámonos. Me llamo Rosa y dice, porque cuando eras pequeña. Es por aquí, es por aquí, seguirme. De Rosa en la cabeza y por eso te llama Rosa. Entonces va el único hijo que se llama Ladrillo y le dice. Hay que quitarse ya el puto mapeado del pantano. La verdad, ni me he enterado del chiste. Estoy muy concentrado, tío. Ni me he enterado del chiste, la verdad. O sea, para que veas. Barra basada de época. Yo lo único que voy a estar concentrado es si me decís, vemos gente, hay gente y cosas del juego, tío. Era para descensar un poco. Es que yo estoy muy tenso. No, no, porque ahora estoy más tenso todavía. Pobre. ¿Qué es esa mierda? Notificación, notificación del paracaídas. Es información, simplemente. Yo tengo uno, ¿eh? Te puede venir a ti muy bien Noni para llegar a la ciudad y jugar desde lo alto de los edificios. En caso de que se cierre el círculo de otro lado, te puedes saltar en paracaídas. Rollo Fortnite o Warzone. Es histórico eso, ¿eh? Estamos ya nada, chicos. No queda nada. Por cierto, el guiris ha acojonado de nosotros. No es coña, ¿eh? Oye, ¿no hay caballos? No, no. Vamos a tirar más para el fondo. A lo mejor tenemos fuerte. No, 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 pero yo lo que sobreentiendo es que los caballos los han quitado porque si no, el tema de la tormenta es muy fácil. O sea, esto, lo que quieren hacer quitando los caballos, claro, lo que quieren hacer con los caballos es penalizar a la gente como nosotros que vamos a jugar en el límite, ¿sabes? Claro. Lo veo bien. A ver, yo no, pero sí. Ah, me dicen que sí que hay caballos. MG Catedralicio, me la pela. Lo he leído. Ah, sorry. Me banean. Banean, hijos de puta. Sí, yo creo que habrá. Lo que pasa es que estamos en el mapeado del pantano. Aquí, más adelante, yo creo que habrá ya. Hostia, pobre Eli, tío. Qué mal me sabe, cabrón. Eli, era el fichaje que hacía falta. Alguien con más puntería, tío. Vale, top. ¿Nos vemos al fondo, fondo? Sí, sí, vamos para aquí. Ok. Al límite, límite. Pero ya deja Eli. Ya, ya, Mejía, pero me sale muy mal por la pobre. Vamos a empezar a empezar caballos. Mecemos los caballos. Espero que la pobre haya reaccionado bien y no se haya rayado. Y ya está, tío. Y a conseguir cositas, loco. Oye, muy importante algo. Dime. Pero eso nos puede matar y puede ser baileada histórica, ¿eh? Cántalo, cántalo. Cuando se empiece a cerrar el borde, tenemos que estar muy lejos del borde. ¿Por qué? Sí, 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 eso sí. ¿Por qué va muy rápido? Porque va a ir rápido, seguro. ¿Y cuánto quita? ¿Eso sabe? ¿Tenemos noticias de eso? No, pero a ver. Yo creo que va a ser como el Fortnite, rollo. Que te puedes curar y le depende de los puntos de vida. Supongo que irá quitando en graduación, rollo. Irá en aumento, supongo. No, puede ser. O la podéis cagar, que flipas, ¿eh? Sí, a ver. Estamos aquí especulando, obviamente. A ver, espera. Hay que ver. Eso es muy importante. Nos puede matar eso y cagada, pero brutal. Ya, igual es como la tormenta. Pero vamos a buscar más caballos. Vamos a la derecha, ya que estamos ya en el límite. Tiene que haber caballos, ¿no? Bueno, si queréis ir a la cueva, mejor buscarlos luego. Sí, mejor ir rápido, ¿eh? A la cueva. No, pero vente con nosotros, Noni. Es que tenemos que picar los tres. El problema del borde, yo no lo veo, chicos, ¿eh? De verdad, confíate en mí. Pero, Noni, piensa que la tormenta... Ya, pero escúchame, Noni, que la tormenta sale en 90 minutos. O sea, en una hora y cuarta, Prox, ahora mismo. Un poquito... Una hora y diez, más o menos. Podemos irnos un poquito más para el centro. Claro, claro, o sea... No, pero una cosa, chicos. Chicos, escuché un momento. En 15 minutos. Pero escuché un momento. Cuando suene la sirena de la ciudad, eso es que quedará media hora para que se empiece a mover la tormenta. O sea, podemos jugar con ese timing. Pero hay que aprovechar y hay que trabajar ahora como animales. Es que lo tengo todo estudiado. O sea, por esto no rayéis. Dudas que tengáis del mapa, decidme porque soy un puto esquizofrénico ahora mismo. Vale, yo no tengo otro Franco. O sea, este es como una especie de AR con... Mira, es como una... Pues, ¿prefieres el Franco o ese? Esperadme, aquí está vida. Escúchame, Ferra. Igual yo no iría más a la esquina. Es que el Franco no tengo balas, cabrón. O sea, no tiene balas el Franco. No hay que tomar por culo. Podéis ir a buscar el Ocua un poco más cerca. ¿Sí? Estar tan en el borde... Vamos, nos la jugamos que alucinas. Pues vamos a bajar un pelín. Pero bueno, es lo que digo. Queda todavía una hora y media para que se active todo, ¿sabes? Ya, pero... Veo bien que queráis uno en la cueva, pero ya no sigamos yendo... Vale, pues nos quedamos aquí. Podemos hacer eso. Picamos aquí. Yo no creo que haya mucha gente por aquí. Picamos aquí, picamos aquí. Yo tiraría un poquito más para adelante, yo creo, ¿eh? Venga, por para adelante. Para no arriesgar, porque... Sí, sí, sí. Tienes razón, Noni, ¿sabes? Royo... No voy a ser que la tormenta va a ser muy rápido y es que la puta es que... Pero no me escuchan. ¡No me escuchan! ¡No me escuchan! Pero que la tormenta, chicos, es que... Que nos saldrá una notificación cuando quede media hora, por favor. Es que no me oye. ¡Qué tilceada, cabrón! ¡Qué tilceada! Cuando vayamos para allá, no pasemos por el pantano, que... ¡Qué puta tilceada! Pero que da igual que avance rápido, coño. Que tendremos una notificación de media hora. ¡Que media hora nos da tiempo ir al centro! Un poquito más para aquí y luego a la derecha. ¡Joder! Tú estarías guapo. Ahí pillamos la cueva y luego ya sería... Bueno, es igual, va, chill. Claro, por eso, por eso. Da igual, da igual. Da igual, da igual. Podemos ir recto. Perfecto, vamos. Para quitarnos el pantano. Para que el pantano... Sí, voy a chilear, voy a chilear. Vamos a chilear, vamos a chilear. Vamos a chilear, vamos a chilear. No vaya a ser que nos camamos un lodo, una de estas. Hostia, lo que es raro es que no hay ningún caballo, ¿no? Perdón, chicos, estoy muy nervioso. Solamente hay ovejas, tío. Y esto es una vaca. No hay caballos, tío. Muy raro, ¿eh? O sea, debería de haber. O sea, este es bioma de caballos, ¿no? En teoría sí. Hostia, bioma. Bioma, qué palabra. Bioma. Qué buena palabra, ¿eh? Guapo de palabra, ¿eh? Bioma. Sí, sí. Rollo hablando tecnicismo de Minecraft, de pro. A ver, que se noten los parkours que he hecho hoy. ¿Cómo está? ¿Cómo estaba? El tema de los chunks estos, los chucks, no sé cómo se llama esta mierda. A ver, seguro que sabe. A ver, tendríamos que empezar a hacer algo. ¿Qué os parece si bajamos un poco? Venga. Sí, sí. Hay que avanzar un poquito más porque si vivieras el mapa tenemos a la derecha todavía el pantano si vamos recto, ¿sabes? ¿Y aquí no te quedarías aquí a picar de primeras? ¿Un poco más? Yo no, y tirar un poquito más para abajo, ¿eh? Pero nos estamos metiendo para abajo. O sea, no estamos yendo para el centro, ¿eh? Pero es que si tú quieres a la derecha vamos todo recto. Ahora, por ejemplo, comemos ya menos pantano prácticamente. Vale. Ah, ok. Yo entiendo, te entiendo. Porfe, porfe, me mola. Por eso, por eso te lo decía. Y caballos, tío, no hay nada, ¿eh? Vamos a alejarnos un poquito de la tormenta por si acaso. Este SMG que me ha tocado, chicos, es una mierda. Este SMG que me ha tocado... Todo el mundo está nervioso, yo creo, ¿eh? Es normal. Ahora miraré cosas, pero... No, ni vamos a ganar. No, ni vamos a ganar, pa. Ya verás. Ojalá, ojalá. Hostia, es que no pega nada, cabrón. No pega nada, tío. ¿A quién no le gusta la platica? Eso sí, el arma este pesa, tío. Te quita movimiento, ¿eh? ¿Qué es eso? Lo de la caza, lo de la caza. Los 10 minutos. Hostia, pues... El tiempo de cazar y correr están por comenzar. A todos los jugadores se les asignará un cazador y una presa. El cazador podrá saber la ubicación de su presa en todo momento. Vale, yo estoy safe, yo estoy safe, yo estoy safe. Hasta que el tiempo termine. Si el cazador logra eliminar a su presa antes que el tiempo termine, será recompensado con un radio de suministros. Vale, yo estoy free, yo estoy free. A mí me ha tocado frigo, Adri. El mío me ha tocado 3.200 metros. El mío a 4.000 y pico. Espera, que es verdad, que esté en la presa. No sabemos a quién le hemos tocado. Claro, o sea, nos pueden venir. Yo, ahora mismo, la táctica de mirar, complicado, porque van a saber dónde estamos. Estoy de acuerdo. Bueno, a no ser que queráis ir muy abajo. No, no me mola. Aprovechar una cosa, chicos, aprovechar una cosa. ¿Quiénes tenéis escopeta? Pillar esto, pillar esto. Yo creo que voy a tope ya. Tengo yo caja de escudos y demás. Vale. Tengo muchas, tengo estas jeringas. Ah, lo he pedido, medkits. Toma. ¿Balas verdes, hay verdes, amarillas, tenéis? Yo tengo, pero son del arma AR que he pillado. Y os puedo tirar otra cosa tocha también. Oye, esto no. Lo que os puedo tirar es esto, mira. Para los que tenéis escopeta, toma. Una cajetilla de cartuchos, la he tirado por ahí. Pues yo solo he tirado, tío. Yo también, tío. No sabía que era caja de... De esto, tío. Vamos a movernos. No vaya a ser que nos venga alguien. Que lo dudo mucho. Porque estando en la esquina del mapa, no sé que esté medianamente cerca. No creo que nos vayan a venir, la verdad. Lo que me rayan son los caballos, tío. Porque me molaría también que tengamos caballos para movilizarnos, ¿sabes? Y así también gastamos menos... Ahora sí. Sí, pero es que así también gastamos menos recursos de comida y de agua, ¿sabes? Porque nos vamos cansando, obviamente. Porque no ha aparecido ninguno, ¿eh? Es raro. A ver, voy a mirar por aquí. Yo creo que los habrán quitado. Es que es muy raro no ver ninguno ya, ¿eh? A ver, en el chat me han hecho un MG catedralicio, pero... Ve que sí que hay. Lo que también miraría de estar cerca de algo de agua. Porque yo mi cantimplona la tengo en la mitad. Eh, Alice, si seguimos a la izquierda, encontraremos algo. ¿Qué agua dices? Yo tengo que pillar bloques para hacer muros también, para ver si puedo construir. ¿Dónde queréis tirar? ¿Tiramos recto o para la izquierda? Estamos yendo muy al límite ahora, ¿eh? Sí, tiramos recto. Sí. Es cierto que con lo de la presa y tal, casi casi mejor, ¿no? Sí, en verdad. Vale, los míos están... Están en la ciudad, los míos. Mi presa. Por eso los traijos. Los míos están a 3.000 metros. Sergio, deja el MG, cabrón, no. Pero si el único MG que me habéis hecho es que hay caballos. Si no he leído nada más. Es lo único que he leído. Yo no sé ni quién me persiga a mí. Seguro que le habré tocado a alguno tocho y no me lo habéis dicho. No lo he leído. Lo bueno es que estamos a las alturas. Vemos si nos viene alguien, ¿sabes? Si no habéis dicho nada. ¡Hostia, Xocer fuera! ¡No! ¡Mi casa! ¡Mi rancho! ¡Mi plenecito de Navidad! Eso es que a Xocer le habrá salido a sprint, ¿eh, tío? Buah, qué locura. Duro. Ah, es verdad. Está buena, claro. Pues qué hacemos. Esperamos que se nos quite el tiempo. Aquí yo creo que la ventaja que tenemos... Si nos viene alguien, le vemos y le... Le pulimos a Tito. Está hablando sin el botón. Hacemos lo que queráis. Si queréis, nos quedamos aquí. Lo que veáis, lo que veáis. Lo que sí minar, no sé si lo haría, porque como nos vengan con las gafas estas de... De visión nocturna, sí. Sí. Nos van a ver y nos van a venir y no nos vamos a enterar que nos van a venir y nos van a matar, tío. Yo esperaría que se nos quite el tiempo y ahí conseguir los materiales minerales. Momo, ¿me pasas al sniper aunque no tenga balas? Por si encontramos si tenemos tú una y yo otro. El que prefieras, el que más rabia te dé. ¿Qué está dudando? Top, vale. Ese es el que quita... Hostia, no hay ni una bala. Hostia, no hay ni una bala. No tiene bala, yo no tengo balas de eso. Vale, vale. ¿Tú tienes alguna? No, ni azul ni de coña, ¿verdad? Imagino. No, es que las azules son las más raras. Las azules son las más raras. El americano de ayer dijo que tenía cinco, supuestamente. Pues lo voy a utilizar para mirar y ir viendo a ver si hay, ¿sabes, gente? Sí, eso sí, para mirar... Yo, por ejemplo, tengo una R que es con mirilla. Es como una... No sé, como una... No sé cómo llamar ahora el arma. Como un AUG del counter. ¿Y esa con qué balas va? Voy a probar el arma, ¿vale? Voy a probar a ver cómo van los disparos. Voy a probar con la boca esta. Pepino, ¿eh? Pero buenas noticias. Ha muerto Subane. Pepino, Pepino, ¿eh? No quiero decir nada. No os pongáis calientes. Estamos top 69. Sin más. Fin, boom. Al lío. El top 69 no está mal, ¿eh? Y con una kill en nuestro bolsillo. Vale, atentos. Que no nos venga nadie. El verdugo. Me rayas los caballos, tío. No ved ninguno, tío. Yo creo que los habrán quitado, ¿eh? De verdad, ¿eh? No haber visto ninguno. Es muy raro. Igual lo que han hecho ha sido bajar el ratio de caballos. La probabilidad. La probabilidad de... Ah, sí. De respawn de caballos. Me ha bajado mucho, ¿eh? Ya. Lo voy con literalmente mi humo. 9 minutos, va. Yo creo que sí necesito o hacerme otra cantimplora o rellenar a esta, tío. Ahora iremos para la izquierda, si quieres. Para el río. ¿Qué? No, no, chicos. Yo de verdad, lo dije el otro día. Yo no voy a traicionar a mi equipo. Yo no voy a traicionar a mi equipo. Pero de ninguna manera. Yo voy a ir con estos dos chavales hasta el final. Tengo miedo. Hostia, qué lento se pasa el tiempo cuando te están persiguiendo, ¿eh? No, pero el mod de motes es al final, creo, ¿eh? Pero bueno, si hay que ponerlo ya, poner ya el mod de motes. Pero el mod de motes es al final. Hostia, estas jeringuillas, chicos, son tochas, ¿eh? Lo de la absorción y tal vienen bien. Esto es para tener escudo, chicos. Me molaría probar... ¿Cuánto escudo me dan? Chicos, estas jeringas, ¿cuánto escudo me dan? ¿Me lo podéis decir? O esto es MG también. Tengo aquí un stack de 64, por si vienen. Pim, pam, ¿sabes? Rollo niño arquitecto de Fortnite. La espada la he perdido ya. Sí, yo encima he tirado la espada antes cuando he metido en las arenas movedizas porque estaba cagado de cojones y empecé a tocar botones. ¿Pero no podías romper los bloques cuando estabais en la arena? No, no me he enterado. La verdad es que era... O sea, no, pregunto, pregunto, ¿eh? Es que Momon era la primera vez que tenía una interacción con eso y no sabía qué hacer. Sí, no, a ver. Yo es que, como no sé bien si podíais romper o no, he ido ahí a romper vuestro bloque de delante y supondría que podíais salir si tirabais, caminabais eso de delante, ¿sabes? No, perdiendo tiempo en el uro. Estamos esperando a que se nos pase el tema de la búsqueda. Es verdad, ¿eh? Salvará tremenda, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ha salvado a los dos ahí, ¿eh? ¡Hostia! ¿Quién es Suarin? ¿Suarin es Giri? ¿Suarin es americano? ¿Es americano Suarin, por favor? ¿Confirmación en los chats? Sí, sí, es americano. Es Giri, es Giri. Es latino. Ah, no, no, es latino. Es latino. No, Sadoune, no, así no. Así no, Sadoune. Es latino Suarin, tío. Así no, tío. A por los americanos, no a por los hispanos, macho. Ah, que bueno, nosotros ya nos matamos al churche, pero bueno. De nuestro propio país. Es peor. Seis minutos, seis minutos. Atentos que no nos esté viniendo aquí alguno, ¿eh? Que se esté viniendo aquí rollo... Que me haga una pala. A mirar bien abajo. Y cuando se acabe el tiempo, yo me movería un poco más hacia adelante y eso, pillaría recursos. Sobre todo eso, mejorarnos las armaduras, tanto Sergio y yo, porque tú no ni llevas palas de guerra. Bueno, luego lo hago, luego, luego. No sé cómo hacerlo. ¿Tenéis una pala alguna en el inventario? No, pero yo puedo crashear. Sí, sí, yo igual, pero es para no liarla ahora, porque tengo que sacarse la mochila y tal. Vale, pues lo hacemos luego. Ahora luego, 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 luego. Cuando se quite el tiempo, nos movemos y miramos tú. Vale. Mi presa está a 4.300 metros. Es decir, claro, nosotros estamos en la esquina derecha, ¿vale? Frigoadri, que no sé con quién irá, está en la esquina izquierda del mapa. O sea, hay mucha gente que está jugando me cagones. Mi presa está en el centro, en el centro abajo, un poquito abajo. Vale. Dirección oeste. Hostia, cuando veamos un caballo, tío, va a ser esto histórico, ¿eh? ¿Qué me cuentas, Noni, tío? Pues que crecen los nervios, la verdad. Ay, Celia, lo voy a intentar, pero Dios mío. Nuestra ubicación en el mapa me pone muy nervioso, tío. También es verdad que deben de pensar, hostia, estos putos randoms de mierda van a ser carnaza, no voy a ir al final del mapa para matar a estos desgraciados. Seguro que alguno lo habrá pensado, ¿eh? Hostia, a mí me molaría saber a quién le hemos salido cuando pasen los cinco minutos. No sé si se puede saber o no. Pues estaría guay saberlo. No, sería MG. ¿Es MG? También, vale, vale. Claro. Bro, yo, ¿te imaginas que le hemos salido a Shadow in a esa cojona, tío? Es increíble. Es que soy ilusionista de profesión, Noni. No se oye a Noni. A Noni, ¿por qué no lo escucháis? Tío, están spawneando putas ovejas, vacas y ciervos, tío. ¿Y los caballos qué? ¿Qué es esto de mierda, tío? Noni, ¿puedes hablar? Sí, dime. Ah, vale, te he subido un poquito los lumen, que me han dicho en el chat. ¿Qué pasa, tío? Solamente spawnean vacas y estamos rodeados, eh. Tío, Momon, ¿y si nos hacemos una granja y no peleamos qué, tío? Y somos los mejores ganaderos de Hunt and Run. A los tardes de Uvalet, ¿no? Nos montamos nuestra granquiza, tal. Poco a poco, ahí. Los ganadores no seremos, pero vamos, los ganaderos sí. Eso sí. Eso sí. Ya va, cuatro minutitos y nos movemos, tío. Me he rayado. ¿Has visto ahí el CIRMS a correr? Digo, ese es un pibe, tú. ¿Y agua? Tenemos todo recto, sí. Voy a probar esta arma un momento. ¿Esa cuál es? ¡Ah, la Hell Hunter! ¡Wow, qué mierda! Que tiene recoil, eh. Sí, mucho. Parad, coño. Me cago en vuestra puta madre, tío. Como me traiciona alguno, me mete un pepaso. ¡Pam, pam! Joder, tío. Hay tantos animales que pensaba que era una persona. ¿Pero no gastéis cartuchos criminales? Estoy probando las armas, estoy probando las armas solo. He probado una de escópelos. Joder, qué nervios, tío. A lo mejor así, tío, traigo los caballos o algo, ¿sabes? ¡Ve a dos minutos cuarenta! Eso sí, también tener cuidado. No vaya a ser que a alguno de nosotros nos hayan visto que estemos arriba y nos estén esperando en algún sitio cuando nos movamos, ¿sabes? Y nos tienen una embostada o algo. ¿Iríais bajando un poquito o que quedan dos minutos? ¿O ya holdeamos? Yo ya que estamos, holdeamos un poquito y ahora bajamos. Venga. Bueno, también os digo en cuanto encontremos un caballo es que vamos a encontrar uno, faltarán dos. Sí, a ver, el que vaya con caballo, pues eso, que vaya poco a poco y a ver, si va rápido nos puede informar un poco si va a ir gente o no, tal, ¿sabes? Cris Guirin es americano, ¿no? No, no, no. Cris Guirin es español, pero el Bad Boy Halo seguro que es Guiri, ¿eh? El latino. El latino también. No, no, Bad Boy Halo es Guiri. ¿Americano el Bad Boy? No lo conozco yo. Acaba de morir un Guiri, es un Guiri, chicos. Este tío, el amigo este ha matado a tres. A tres ya, ¿eh? El Guirin te ha cargado a un montón de americanos, tío. Ay, que siga matando a americanos. Vale, vale, quedan menos, va. Espera, minuto y medio. ¿Tú crees, Momon, que picando para abajo, en según qué sitios vamos a poder encontrar lo que se necesita para hacer armas pesadas? ¿Fragmentos de metal de alta calidad? Los fragmentos de metal de alta calidad yo los vi en Dungeon, abajo. Sí, picando así abajo, si tienes suerte de pillar una Dungeon, había mucho fragmento de metal. Necesitas balines. Porque yo fui a craftear los cofres y me fui de ahí, rápido. Claro, mira, necesitas... Espera, que te digo lo que hace falta. Es el metal de alta calidad, un balín... Y pólvora. Y pólvora. Va, si queréis vamos bajando. 30 segundos. ¿La pólvora dónde está? Vea, vamos. Go. Ten cuidado que no nos estés respirando ni nada. Con cuidado. Y tiramos recto un poquito para la derecha. También os digo, de momento la estrategia está yendo muy bien, ¿eh? Es rollo que van matando giri, se van muriendo enemigos, eso está guay. A ver, la estrategia es ser una rata, pero sí. Bueno, respetable. Cada uno juega su estrategia como quiere, ¿sabes? También te digo, como nosotros hay... ¡Caballo, caballo, caballo! Sí, vale. Es verdad. Vamos a mirar si hay más caballos. Hostia, va a ser el caballo más gordo de la historia. Hostia, sin nada en la mano. Espera, que tengo que tirar algo. Bueno, que lo pille alguno de vosotros si queréis, da igual. Pira tú, Noni. Lo tuyo es Tomarlo y luego lo podremos montar todos. ¿Cómo? Pues que una vez tomado lo podemos montar todos, ¿sabes? ¿Cómo que montar? Coño, montarlo. Tío, no será cochino, tío. Me lo espero el caballo. ¿Picamos? Vamos a mirar a ver si hay otro caballo por aquí cerca, aprovechando que había uno aquí. Vamos a mirar la zona. Un poquito de zofilia. Chicos, el streaming, ahí está. Vale, lo tengo. Top. Vale. Vamos a avanzar un poquito hacia adelante. Enemigo, 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 enemigo. Gente, 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 gente. Tres, tres. Vamos o no, vamos o no. No, no, no. Te quito, no, va. No, 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 no. No, 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 es troleo. ¿Quiénes son? ¿Los habéis visto? No lo sé. ¿Cuántos? Es troleo, es troleo. He visto uno solo. Cabrón, vamos. Voy, eh. Dirección o este. No, no. Chicos, me parece troleada esto, eh. Es que está en una esquina. Será malo también, coño. Vamos. No, no, pero ya no lo pillamos. Mira, hay otro caballo aquí. Venid donde estoy yo. Vale, voy a confiar en ese call de que es malo, va. Vale, va, venga, va. Sí, no puedo jugar cagón, chicos. No puedo jugar cagón. Tenéis razón. No puedo jugar cagón. No puedo jugar cagón siempre. Tenéis razón. Le he quitado seis de vida, eh. Hubiésemos tenido que ir a por el caballo. Este ya estará, vamos. Sí, sí, no, ya se ha pilado, se ha pilado. Ese ha jugado con la táctica de pillar el caballo también, eh. ¿Dónde está el otro caballo, Noni? Allí, allí, lo tengo yo, lo tengo yo. Vale. Voy. Lo formateas. Te voy a decir, lo formateas. Dale, dale tú. Vale, ahí ahora hay que pillar otro para Sergio. Hay que buscar, eh. Aquí hay uno, aquí hay uno. ¿Otro? Vale, perfecto. Top. Estoy un poco lejos, eh, pero estaba buscando a ver si encontraba al enemigo. ¿En qué parte estás, Noni? Pero bueno, al menos he encontrado un caballo. Voy. ¿Cómo sé si lo damos? ¡Veo al tío, veo al tío! Vale, estoy tomando el caballo, estoy tomando el caballo, eh. Noni, estás muy lejos. Vale, vale, vale. No me sales ni en el radar a mí, Noni. Nada, me he calentado, tío. Ay, voy a necesitar agua, eh. ¿Dónde estás, Noni? Te has adelantado mucho. Estoy yendo a tomar por culo, eh. Noni, el caballo, ¿por dónde estaba? Noni, Noni, Noni. Espérate, Noni. ¿Por dónde estaba el caballo? Noni, no lo veo. Volvo, 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 volvo. Ah, vale, lo veo, lo veo. Sí, sí, espérate. Si quieres, espérate a que dome el caballo Sergio y le vamos a ese. Chicos, vuelven los jinetes del apocalipsis, eh. Así se habla, coño, así se habla. Lo he perdido a este, eh. Mira qué guapos. Puedo marcar mi ubicación. Ya lo tengo. Nice, chicos. Es con Noni, aquí delante va. Vale. ¿Y los panes que tiran? Tengo que arquinar mi cantimplora. ¡Hostias, te va follado! Lástima, eh. Chavales, mi caballo es Max Verstappen. Mi caballo es Max Verstappen. Este cabrón es muy importante. Es una locura. El mío es normalito, creo. El mío es normalito, creo. Buah, el mío es una puta mierda. ¿Ha ido hacia adelante, Noni? Ya, mira, a partir de aquí lo he perdido. Vamos a tirar. Igualmente, si tengo visión del tío, yo como tengo el arma AR con mira, le puedo dar varios pasos. Lo que, bueno, ya se habrá curado igualmente. Le quité seis de vida, pero... Mi caballo se ha hecho pupa. Cuidado con la caída. Entonces, la estrategia de picar en la mina la abortamos, ¿verdad? A ver, yo lo haría, ¿verdad? Porque yo creo que estamos perdiendo el tiempo ya, ¿eh? A ver, vamos recto por aquí ahora. Vamos dirección un poquito norte. En 40 minutos va a venirse la tormenta ya. Yo necesito pillar agua, ¿eh? Necesito rellenar mi cantimplora. Yo también. Aquí... Tenemos un arroyo a la derecha, mano derecha. No, recto, recto, aquí, recto norte, hay agua. A lo mejor el tío ha ido también a rellenar agua, ¿eh? Hostia. He sido escalificado. Peinado, tú. No, ya ni ha entrado, ni ha entrado. Ah, vale. Ya es de antes. Con cuidado que haya alguien, ¿eh? Buah, un tío solo, era un caramelito. Sí, era un caramelito, tío. Y le di unos tiros, tío. El agua está por aquí, chicos. No te hará falta meterse al pantano, además. Llegamos a tener caballo los tres en ese momento y nos lo soleamos, ¿eh? Ah, está muerto, está muerto, está muerto. Estaba muertísimo ese cabrón, tío. Ahí está, chavales. Top. Venga, va, vamos a movernos. ¿Qué queréis hacer, entonces? Yo te tiraría un poquito aquí para la izquierda para no comernos la mierda. Y a partir de aquí tiramos un poquito recto, ¿no? ¿O qué? Venga. Yo no sé si me pongo... Yo creo que si me pongo la R, el caballo le pesa más, tío. ¿Sabes? Y corre menos, creo. Sí, 100%, 100%, lo acabo de comprobar yo. De balas amarillas, ¿cómo vais? De balas amarillas, ¿cómo vais? Te puedo tirar, pero... Ah, bueno, no, no te puedo tirar. De hecho, necesito que me tiréis a mí. Vale, pero ¿cómo vais? Tengo 23. O sea, las 30 del arma más las 23 en la recámara. Vale. A ver, yo también voy un poquito. Toma, yo te doy, yo te doy. Toma. Toma, mon, mon. Yo no las uso. Vale, perfecto. A ver, ¿qué es esto? Atención, los bloques tienen una mecánica donde si no están unidos a nada se rompen además. ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Esto cómo va? ¿Eso qué sé? Claro, esto es para no hacer la del Fortnite de subirte encima de algo, ¿sabes? Que cuando tú construyes un bloque para arriba te lo rompen. ¿Me explico? O sea, ¿pero se puede poner dos bloques arriba o no? Sí, pero si te rompen el de abajo, el de abajo se rompe. Si tú haces así... Si rompemos este de aquí... Se cae todo. Se romperían todos. Ahí está. Vale, ok, ok. Está bien, está bien mi caballo, no os pasa nada. Está bien mi caballo. Jesús. Perdón. Yo lo que creo es que me voy a hacer un pico. Por si hay que romper bloques a uno, ¿sabes? Hay que ir también con un pico, creo. Vale, ¿qué hacemos? Pues hay que ir con cuidado, yo creo. Aquí hay una estructura. Voy, no, ni contigo. Cuidado con las trampas, ¿eh? Cuidado con las trampas. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves ahí? ¡Qué mierda aquí dentro! Necesitamos armaduras, eso sí. Aquí hay un cofre. Donde estoy apuntando, Noni, creo que hay un cofre. Es muy riesgado subir, ¿verdad? No sé si hay trampas, tío. Ya no quiero arriesgar aquí. ¿Tú me puedes craftear un bloque, tío? Hay un... Hostia, hay un bloque... Perdón. Un pico. Ay, joder, no sé hablar. Eh, perdón. A ver. Una pala. Para acabar. Guau, cuando toque ir al centro, hay una jungla aquí que va a dar por el culo. No, no, si seguimos yendo para la izquierda, encontraremos otra cornocopia. Vení por aquí, seguidme, porfa, seguidme a mí. Yo lo haría, porque es que con la tontería de vez falta menos para que el borde se vaya cerrando. Claro, claro, vamos tirando y luego rodeamos el agua. En Minecraft extremo muchísima gente murió por el borde, pero muchísima. ¿Sí? Vale. No estaba hablando, no estaba hablando, no pasa nada. Chicos, yo no me metería por jungla, me metería por aquí, chicos. Sí, yo también, yo también. Vamos por cornisa, prefiero ir por pradera que safe. También os digo, si seguimos avanzando como estamos haciendo ahora, vamos a llegar a la cornocopia en la que yo nací, al inicio. ¿Tu primera colonoscopia? Mi primera colonoscopia, sí. Qué bonito, tío. ¿Alguno tenéis stack de hierro? Eh, no. Cero patatero. Pero yo tengo stack de hierro, lo digo por quemar un poco. El que tengo yo, intentar mejorarnos un poco la armadura, lo que podamos, ¿sabes? Vamos, hay que seguir por donde estoy, hacia donde estoy mirando yo. Hostia, el cabello se lleva una, hostia. Está poniendo aquí la esquina, ¿eh? Sí, no, seguirme, seguirme. Eh, no te reyes, que ahora hay que subir. Yo quiero ir a la cornocopia. Yo necesito que me craftéis una espada, tío. Vale. Yo no tengo nada. A ver, yo creo que tengo, pero tengo que quemar los metales. Igual, perra, tú no puedes ir con una espada. Ya, también es verdad. Es que yo en PvP no voy a hacer nada. Claro. Entonces, que hay una pistola, headshot, y como en tu idioma, perfect headshot, bro. Ahí está. ¿Sabes? Y el problema es que no tengo escopeta, tío. Es que que no tenga escopeta es una troleada tremenda. Perforando al máximo nivel. Perforando. Perforando, perdón. ¿Dónde vamos? Ir a la cornucopia sería una barra basada, ¿cierto? Me preocupa porque a la derecha, que es justo por donde tenemos que pasar... Hay mucha agua, creo. Yo creo que... Sí, correcto. Miraría a ver si podemos adelantar un poco más recto. Vale, yo os voy a decir una cosa. Como sigamos recto, nos vamos a encontrar al que yo tenía que perseguir, al frigo. Adri y a su gente. No sé si serán buenos o no al Minecraft esta gente, pero nos los vamos a encontrar, ¿eh? Como sigamos recto. Sigamos recto. A ver si podemos quitándoles el agua. Sí, sí, sí. Uno se ha separado, uno se ha separado un montón. Es mamón, es mamón. No, no, eres tú, eres tú. Mamón, vente con nosotros. A ver, sacame. El que había uno que había que matar, tú. Hostia, lo de que el minimap va tardando en cargarse, tío, me jode mucho, ¿eh? ¿Quién es estar delante, Noni? ¿Eres tú? No, soy yo. No, es Ferra. Yo hago de front lane, hago de front lane, no reyes. El caballo es barrando. Sí, es una locura, es una locura. Ayer tuve el gordo, hoy me ha tocado el Max Verstappen. Se espera, se espera. Si encontramos más, lo mejor sería tomarlos. Sí, tomarlos y ver si es más rápido. Son caballos como Ferra. Fijaos, ayer el único que llegó fue Momon, porque el caballo ese que tenía yo era brutal. Pero sí que, yo creo que sí que lo han bajado el spawn a los caballos, ¿eh? 100%, ¿eh? Hombre, tiene pinta, la verdad. Pero tener tres es god, ¿eh? Al menos. Vale. Y miramos a ver si podemos quitarnos el agua, porque no sé cómo de grande es el agua de delante, ¿sabes? Bonito día, ¿verdad? Sí. Lo bueno de esto, tío, es que ya no estamos gastando ni agua ni comida, ¿sabes? Vale, si os fijáis dentro ahora, entraremos en una selva. Bueno, en una… Yo tiré por aquí recto, aquí no entramos como tal a la selva todavía. Vale. Pero creo que nos la tenemos que comerse o sí, ¿eh? No, no, vamos a ir a… Estamos yendo hacia una colonoscopia en esa dirección. Vale. Vale, pues te sigo, Sergio. Vamos a intentar eso ir a seguro, tú. Lo que quiero es ver es el agua, tío, cómo es de grande, ¿sabes? Para rodearlo. Muy grande. Estructura, estructura. Cuidado con esto, que puede haber minas ahí, ¿eh? No puede, no. ¡Ay! No la pisáis, no la pisáis. ¿Dónde estás yendo tú, Sergio? Chicos, ¿aquí fue donde murió Polo? Estoy revisando todo el terreno. Mira, ha muerto la Hannah Roses, Giri y Pro Player. ¿Christian es americano también o no? Aquí hay un cofre, pero hay una mina ahí, cuidado, ¿eh? Los sobres aquí son una caca, ¿eh? Vámonos. ¿Qué? Cuidado. 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 Chicos, es que nos vamos a cruzar con el equipo de la izquierda, ¿vale? Del frigoadre y tal, seguro, ¿eh? De aquí a un no sé cuánto, no sé si dentro de poco o qué, pero va a pasar. Menos de saber. Es que estaban a la izquierda y el camino que tienen ellos hacia el centro es lo que estamos haciendo nosotros, pero a la inversa. No pasa nada. A ver, si lo vemos, pues que nos repiten, ¿sabéis? Pues lo matamos. Nos lo matamos, tío. Están por culo. Y ya, tío. Lago. Vale, pero es pequeñito. Es pequeñito este lago, ¿no? Por aquí no hay. Si me seguís, por aquí no hay. A esta gente nos las vamos a encontrar seguro, cabrón. Es como una manzana. Uy, perdón. ¡Ostia! ¿Domicat? ¿Domicat es americano? Y punta bien. Ah, vale. Pues el punta es americano. El punta sí. ¡Fuck! Los americanos, tío, ¿eh? Madre mía. No pierden el tiempo, ¿eh? No, no. Van a tope los americanos, macho. Entramos en pantano. Podemos bordear por la izquierda y vamos a la colonoscopia. Sin necesidad de coger agua ni pantano. Pero hay más opciones si bordemos por la izquierda de encontrarnos a esa gente. Yo reduciría opciones de encontrarnos con canta, la verdad. Lo mejor. Snap naba, mataba a novio. Joder, los guiris. Hijos de puta, tío. Pues entonces hay que cruzar el pantano, ¿eh? Hay que cruzar el pantano entonces, chicos. Es o pantano o bordear el pantano por la izquierda, que bordeamos también un río. Ya, pasar el pantano es un dolor de culo. Sí, sí, sí. Yo lo rodearía, ¿no? Pues nos encontraremos con gente, pero venga, va. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Estar muy atentos ahora, ¿eh? Sí, sí. Y si no, lo matamos. Yo no quiero ir el primero. O sea, me refiero, no quiero ir el primero muy despegado. Ir de front lane no me... Espera, cuidado, Sergio. Espera que tiene que irse el caballo. Atentos a los puntos del radar, ¿eh? Que os dije ayer. Pero esto todo es... No, izquierda, izquierda. Izquierda. Tío, es un dolor de culo para estar por aquí, ¿eh? Eh. Igual ellos se acojonan del pantano también y lo están bordeando por la izquierda y no nos cruzamos. Ay, qué pena lo de... No lo voy a decir más, ¿vale? Pero lo último, lo último. Qué pena... Qué pena que no hayan aceptado a Eli porque no se han enterado. Porque con cuatro hubiera molado mucho, tío. Os espero, ¿eh? No me importa ir delante, pero vamos a ir relativamente juntitos. Vamos aquí. Podemos bordear, ya os diría. Por aquí arriba. Ok, vale. Y a ver si vemos caballos, tío. Y intentamos pillar uno más rápido. Sería guapo, tío. Montad en un jabalete, tío. Que los jabaletes no corren, seguro. Casa, construcción aquí. ¿Natural o de alguien? No, natural. Ah, es de... Ok, ok, natural. ¿Te imaginas que alguien te ha puesto a construir? ¿Por qué dan tantas vueltas? ¿Qué buscan? No va a dar. Buscamos sobrevivir. Estamos haciendo gala de tu nombre. Somos nómadas. Hay que hacer una construcción y te tiene una trampa, tío. Chicos, nos encontramos con un lago. Podemos o cruzarlo o bordearlo por la izquierda. Os digo a ver cómo de profundo es y demás. Yo lo cruzaría por aquí, pero no ni que diga que es el experto en lagos. No, este aquí, mira. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Nada, nada. Un momento. Esos que te los pillan ahora. Mira, perra no se ha tenido ni que bajar. Vamos. Profesional de montar. Es que se me da muy bien montar, ¿eh, Noni? El arte de la doma clásica, ¿eh, perra? Montar, montar se me da muy bien, tío. ¿Tienes pinta, eh, perra? Sí, sí, sí. Por lo que sea. ¿A ti te han invitado alguna vez a ver Cars, Noni? Cars de... La peli, sí, Cars. Ver Cars, sí, ver Cars. La uno, la dos. Sí, pues... ¿Tú le he visto la uno? Jotter, pues te recomiendo verlas todas en pareja. Ah. Vale, chicos, quiero... Miradme un momento, miradme un momento, rápido. Miradme un momento. ¿Queréis ir a la colonoscopia o no? Por mí sí. No, mira con el Franco. Sí, hay gente. Vamos a mirar. Tenemos las miras, tío. Vamos a mirar a ver si hay gente. No se me carga el mapa, chicos. A mí me carga poco a poco. ¡Cuello! ¡Pero, espera! ¡No, Noni! ¿Mi caballo? ¿Mi caballo? ¿Hola? Aquí, aquí, perra. Ah, what the fuck. Joder. Vamos, voy a bordear un poco a ver si hay alguien aquí como lo carga el mapa raro. Noni, entra. Entra, entro contigo. Va, va, vamos, entramos. ¿Eh? Hay algo. A ver, de momento una del otro mundo, pero no está mal. Chicos, escopeta. Busquen una escopeta, porfa. Uy, uy, presa. Hay 15, eh. El tiempo de cazar y correr está por comenzar. A todos los jugadores se les asignará un cazador y una presa. El cazador podrá saber la ubicación de su presa en todo momento hasta que el tiempo termine. Chicos, pillar. El cazador logra eliminar a su presa antes de que el tiempo termine. Será recompensado con un radio de suministros. Poder estar a mil metros de búsqueda ahora mismo la presa de un pro, pro. Seguro, seguro que uno de los tres es presa de un pro. Hay que irse. Ya, ya, ya. Muverse, muverse. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Sergio, pillamos, vamos. No he pillado nada. O sea, no había nada. Yo tampoco. Yo no he pillado una mierda. Yo he pillado. Lo que he pillado son más balas. Eso sí, pero uff. Vale, chicos. Yo lo que haría es irme lejos. Me persigue el Zayn. Me persigue el Zayn a mí. ¿Cómo lo sabes? Perdona. Con lo de la V. No, pero capullo. ¿Eso es metagaming? Ah, no, no, sí, sí. Claro, yo ataco... Ah, vale, pues yo ataco a Zayn. Claro, tú a lo mismo. Yo ataco a alguien que tiene unas gafas y tiene como barba. Vámonos. ¿Puede ser Mixwell? No sé por qué tiene cara de pro, tío. Quizás ahora el Zayn nos está persiguiendo. Vale, moverse, vamos a alejarnos. Yo lo que haría es los 13 minutos 40 segundos que quedan no estar quietos. Intentaría también pillar un sitio de altura, tío. Quiero Colina, quiero Colina. Aquí hay una mina, hay una mina. Entrada de mina, entrada de mina. No, no, yo no entraría ahora la mina, eh. No, 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 yo no entraba, eh. Vámonos. Vámonos, venimos. Sí, sí, ya me alejaba. Yo a la mina no entraba, eh. Yo me acercaba al borde ya y no volvamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, seguidme, seguidme. Vamos a salir de aquí que no hay visión y vamos a intentar de ir a la pradera otra vez. Hay que pillar visión, tío, sí, sí. Vamos para arriba, vamos para arriba. A la mina ni de pura vamos a entrar ahora. ¿Había balas azules ahí por algún casual? No, es que las azules son las más raras, Sergio. Si no, yo te daría si tuviese. Es más, ya te he dado el franco. No, no, ya, sí. Si lo digo por si había ahí y las habéis encontrado. No, no, no. Es que las azules son las más raras, tú. A ver, es normal a mí que las azules sean las más raras. Momon, te está haciendo tomar por culo, ¿eh? Nos tenemos que juntar. ¿Dónde estáis vosotros? Tira, gira para la izquierda. O sea, en diagonal izquierda y nosotros hacemos diagonal derecha y nos cruzamos. No me sé en el mapa, ¿eh? Momon, izquierda, tú para la izquierda, tú para la izquierda, no para la derecha. Dale a la M, si no nos ves. Estoy yendo, ¿no? Sí, sí, estoy yendo. Ahora recto, ¿no? Estoy yendo, ¿no? Recto, ¿no? Aguantadme, aguantadme tú. Esperadme, esperadme, porfa. Hay que juntarte, ¿eh? Y si por eso esperadme, esperadme. Eh, pantano, pantano. Esperadme, esperadme. Esperadme, esperadme. Vale, aquí estamos. Un pantano, chavales, ¿qué hacemos? Volvemos para atrás, para el risco. Yo lo que haría es más ir para atrás, seguir por aquí. Seguidme, seguidme. Vale. Eso es ir para atrás. Al centro, ¿eh? Estamos yendo al centro. No, no, no es para atrás. Seguimos bajando, pero en diagonal. Estamos... Yo estoy para abajo, pero sin pasar el pantano. A ver, mi presa está a 3.600 metros. La mía a 3.600 metros. Si nos mantenemos en las esquinas, ¿sabes? Mejor. Aquí estamos lejos, más o menos. El problema que... Aquí quitas este bioma, aquí quitas este bioma. Esto es una mierda. Han unido esto con el borde, eh, cuidado. Es decir, que el borde se puede empezar a cerrar y ya verás que se cerrará rápido. Ya, pero... Para matar gente. Ya, puede ser. Pero piensa, ahora pondrán lo de la ciudad, porque ya vamos a llevar una hora de juego. Cuando acabe esto, a los 5 minutos, ciudad. Y a la media hora del anuncio de eso, empieza la tormenta. Es verdad. Hay que quitarse ya esta zona, eh. Bueno, por aquí sí está bastante bien, eh. Vamos, vamos. Vea, va, 11 minutos, chavales. Que no estoy leyendo nada, chat. ¿Qué decís? Que no estoy leyendo nada, tío. Que no me he enterado de nada. Que no me he enterado de nada. Que no he mirado nada, tío. Lo que he mirado es Sergio, deja de leer y me estoy riendo, Luro, que no he mirado nada. Pero se puede, se puede. O sea, no me pongáis nervioso. Yo estoy mirando todo el rato el mapa y tengo un punto rojo, eh. Ya, ya, yo tampoco. Poner modo emotes si no hasta ahora, chicos. Poner en modo emotes estos 10 minutos. Poner modo emotes, si queréis. O modo subs, me da igual. modo subs, sí, así pagáis. Si queréis hablar. Vale. Jeje, apagar, apagar. No es broma, es broma. Mentalidad, tío. Tío, tío. Hay que quitarse ya, menos mal el mapeado ese, tío. No se puede. ¿Cómo lo habéis hecho? Por la escalera, por la escalera, hay como una escalera ahí. Ah, es verdad. Estamos en el borde, eh. En el mismo borde. Hemos vuelto donde hemos nacido. Vale, yo lo que haría es moverme. ¿Para qué lado queréis ir? Vamos por izquierda. Sí. Vale, vamos por culo. Vea, va, que quedan 34. ¡Mixwell, no! ¡Hostia, Mixwell! ¡Mixwell! ¡No! Padre, padreado. Padre, padreado. Y Mixwell, bueno, eh. Y Mixwell estaba con el equipo de IlloJuan. O sea que igual el snap naba por el IlloJuan, tú. Hostia, duro, eh. Chavales, os voy a decir una cosa. Creo que estamos teniendo mucha suerte de estar en las esquinas porque nos ha... Seguro que nos habrá tocado algún pro y dirán a estos mataos no voy a 4000 metros para matar a estos sinvergüenzas. Vale, sale rentable. Mira, ahí está. ¡Tengo querón! Sí, sí, y ahora falta IlloJuan, y falta IlloJuan, y falta IlloJuan, que debe estar solo contra el mundo ahora. Está... GG, eh. Putos guiris, cabrones, tío, están cargando a todos. Que literal, los 10 americanos que hay se están cargando todo el server, eh. Vamos a ser la esperanza hispana, Momo Noni. Vamos a ser historia. Vamos a salir en la selectividad del año 2053. Esa es. En los libros. Oh, tío, tío. El menos soñador. Hay un caballo ahí. ¿Queréis montarlo o qué? Móntalo, móntalo, y si es más rápido, mata al tuyo para que nadie coja el tuyo. O sea, full tryhard de cojones. Full esquizofrénico. Hay dos caballos, hay dos caballos. Voy a probar el negro de aquí. Sí, sí, el mío negro va de cojones, eh. ¿Y qué queréis decir? ¿Que los negros son más rápidos? Racistada, catedralicia. Ay, te pregunto, tío. ¿Te imaginas que nos viene ahora y nosotros aquí montando caballos? Bueno, pero moriremos como héroes. Greta Zumberg estará orgulloso de nosotros. Vale. A ver qué tal este. Yo te diría que igual. Racistada, catedralicia. Me estoy meando mucho, chicos, pero no puedo irme a mear. O sea, pero mearme a nivel petarme algo, eh. 10 minutos, tío. Vamos. Baby. ¿Qué hacemos? Espera la momon. Ah, vale. ¿Qué tal ese? Hay otro como héroe marrón ahí. Ahí hay otro como héroe marrón, no sé si lo habéis probado ese. Vale, he domado, a ver. Sí, te va bastante bien. Estamos top 72, 62, eh. No sé, eh. Cuando queráis, pero yo me movería ya, chicos. Creo que estamos sintiando un poco, ahora. Ya va, nos vamos. Hace minutos, chavales. Estamos entrando en la zona en la que estaba Frigodri antes. Pero hace media hora, tío. Hace media hora, eso es un facto. Facto. Nosotros estamos a tomar por culo de donde estábamos antes. Hostia, el mapa se me tarda mucho en cargar, qué mierda. Vamos, eh. 5 min si sobrevivimos el segundo evento de hoy, va. Pero vamos, hostia. Como ratas, pero tenemos vivos. Ahora esto es supervivencia, tío, no kills. Yo lo expliqué el otro día al chat, tío. Aquí si un tío se hace 15 kills, pero justo en el duelo final lo pierde contra un tío que lleva a cero y lo mata, el que gana los 100.000 pavos es el que lleva una kill. ¿Has visto? ¿Has visto? No hay que soñar. No hay que soñar. Eso es un tío que son factos. Hostia, hemos luteado dos cornocopias, eh. Lo que... Esto es una pantano, ¿no? Podemos tratar de bordearla, pero creo que en algún momento va a tocar cruzar, ¿eh? Eh, tiene pinta. ¿Son rápidos ya los vuestros? Yo creo... A ver, yo creo que más o menos va igual, o un poquito más rápido, creo. Vale. Yo creo que el mío va igual que el de antes. ¡Wow! El de este que va volado. El mío es una locura. Nah, pues quizás intentaré montar alguno más. Sí, a ver si tenemos suerte y miramos... Sí, pues es que eso te puede salvar la vida, ¿eh? Sí, sobre todo también la hora de... esperarnos de la tormenta. Me voy a rodear el pantano aquí. Top, top. Sí, trataría de empezar a avanzar como estamos haciendo ahora, más que nada para estar un poquito despegados del borde, que no me pase mal. Por eso, por eso. Porque ya habrá pasado, cuando pasen los cuatro minutos, habrá pasado unos 40, 50 minutos, ¿no? Correcto. Sí, sí, a los cinco minutos de esto va a salir el aviso de la isla. Tenemos que juzgar el agua, el agua es sin presión, ¿no? Igual no, ¿eh? Bordeando. Estoy bordeando, no, por favor. El mapa ahora parece que me va bien y se me carga rápido. Al final, al final la derecha creo que está limpio. Estoy todo el rato mirando el puto mapa, tío. Sí, sí, yo también. Estoy ahí atento al mapa central y atento al minimapa, tío. Literal. ¿Dónde estará Eli? Sí, es una gran pregunta. ¿Dónde está? Sería guapo encontrar a alguien, tío, y piu, 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 piu. Que ayer estuvo tan guapo matar a alguien. Estuvo chulo, estuvo muy divertido. Sí, los ginetes del apocalipsis. Se puede bordear, por aquí por la derecha. Vale, vale. Eso sí, va a haber un momento en el que tengamos que cruzar el río, ¿eh? Es posible. No, espérate, no. Todo recto, de momento bien, ¿eh? Lo digo porque nos estamos acercando. Ah, vale, no, por aquí vamos bien. Vale, top. El problema es a ver si tenemos agua o no delante. Espérate un momento, Sergio, que estamos atrás. Vale. ¿Entremos ya en pantano? Vamos a ir por aquí todavía a rato, ¿eh? Vale. ¿Qué vamos? ¿A la colonoscopia esa? ¿Cuál? Hay una al lado aquí. No, pero es en ese ya hemos estado, bro. Ah. Joder, bro. Ahí está. Vale, hay que avanzar. Vale, el 5 minutos se mueve. Hostia puta. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Calma, calma, calma. Vamos recto ahora. Hay que cruzar esto, ¿vale? Chicos, por aquí. Por aquí se puede cruzar ya. ¿Me podéis esperar? Me queda un poco... Sí, sí, sí. Mi caballo está... Vale. Gordito. Vale, estaríamos aquí, Sergio. Vamos, Sergio. Hay que seguir mi dirección, ¿vale? Ahora sí que hay que ir full dentro, ¿eh? Sí, atentos a minimapa y todo, ¿eh? No sabemos cómo se moverá el borde. Ah, también es eso. A ver, no sabemos cómo va a cerrar la tormenta, ¿sabes? Claro. A lo mejor la tormenta viene así a nosotros. La tormenta va a estar cerrándose durante 90 minutos. Vale, pero hay... Se puede, por ejemplo, cerrar... O de... En los últimos eventos que he jugado en los últimos años, algunos bordes... En Minecraft Extreme, por ejemplo, era que durante 5 minutos se cerraba rápido y luego estaba quieta 10 minutos. Ok. O también puede ser que durante 90 minutos se vaya cerrando lentamente. Sí. Es posible. Claro. No sé... Estamos muy bien, estamos muy bien, ¿eh? Estamos muy bien. A ver, estaba claro. Al final esto... La gente que está a las esquinas, obviamente... Claro, claro. Tiene que empezar a mover. Claro. O sea, esto es parte del juego de jugar como un rata. Es lo que hay. Oye, una vez entremos en la ciudad, yo me metería dentro de un edificio, en una habitación. Y si alguien entra... ¡Pachuru, pachuru! Acaba de... Soy el último que queda de valor. Ahora, no es coña, ¿eh? Sergio. Ya ha sido él, ha sido él troleando. Uf, uf. Chicos, soy el que queda de valor. Voy a salvar esta comunidad. Ya lo he hecho con la ilusión. Voy a salvar esta comunidad, chavales. La zarzamora. Vamos a volver a llegar a la colonoscopia, ¿eh? Vale. Con cuidado que haya gente. Aquí puede haber ya gente, sí. Sí, sí. Puede ser que ahora la gente que se los lastraba, venga aquí a lootear. Tienen que abrir ya la ciudad y a todos van para allá. Yo investigaría cómo se cierra el borde porque no creo que el borde se cierre más rápido que nuestra velocidad a caballo, ¿sabes? Hay que valorar. Hay que valorar cómo se rosa. ¿Va a haber mambo aquí ahora? No me seas dramático, no lo sabes. Va a haber mambo. Os espero aquí arriba, ¿vale? ¿Va a haber? Oh. Hay una cosa que también he pensado que es la única parte mala de estar como una rata por aquí. que es el tema de que si tardamos mucho en ir a la ciudad nos van a campear la entrada. Hostia. Esa es la típica del Fortnite. Esa es típica del Fortnite Play. Y si vamos a la ciudad podemos ir por abajo, picándose abajo. Habrá varias entradas. Vale. También es eso. Habrá varias entradas y a malas podemos picar hacia abajo. Yo no iría aquí, ¿eh? Yo me iría un poquito más para el lado contrario. ¿Lo bordeamos por izquierda o por derecha? Recto, por aquí, ¿no? Por aquí. Si bordeamos por izquierda hay pantano, ¿eh? Ah, no. Es ladera, es ladera, es ladera. Vale, vale. Es montaña, es montaña. Pues por izquierda. Eso sí, ahí va a haber... Bueno, el frigüedri va a estar ahí. Vamos, lo saben... Vamos, lo saben en Mongolia. A ver, a lo mejor no. A lo mejor se están moviendo ya también. Hostia. No se puede apuntar con esto encima del caballo, bro. Qué mierda. Aquí ya hemos venido, ¿no? Correcto. Vale. Pero los cascos de visión, chicos, dejan de funcionar. Yo giraría un poquito para la izquierda, no sé cómo lo veis, para tratar de pillar ladera. Dale, dale. Y salir de este bioba. Es decir, por aquí. Recto por aquí, por aquí. 30 segundos se mueve la tormenta, ¿eh? Sí, vamos a comprobar cómo se mueve la tormenta. Hostia. Uy, párpado de los buenos. Estos que se están pegando Dashnerd con el equipo de sprint y demás, creo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ojalá caigan todos como moscas, tío. Los de un bando y los de otro. Pero a ver, siempre con los hispanos. O sea, que esté equilibrado, que esté equilibrado, tío. ¿Sabes? Que se caigan, tío. Estamos top 60, ¿eh? A ver cómo avanza la tormenta. Venga, va. Ya se mueve, ¿eh? Sí que se mueve, sí. A ver, ahora. Atención, participantes. El borde de la arena está en movimiento. Si los alcanza, serán eliminados. Atención, participantes. El borde de la arena está por comenzar a moverse. Va relativamente... Se mueve lento, ¿no? Va lento, ¿no? Va lento, pero... Cuidadito como haya que cruzar agüita, ¿eh? Ah, se viene el mapa, es verdad. ¿Qué pensáis? Vale, claro. Se mueve lento, se mueve lento, ¿eh? Se mueve bastante lento, sí. Quizás es que es 90 minutos. Yo os lo he dicho. Yo creo que irán aumentando las velocidades, mejor puede ser. Irán aumentando. Sí, va lentito, va lentito. Vale. Vale, ¿qué hacemos, chavales? Me duele el estómago de la tensión, qué locura. Vale. Eh... Nos hacemos una cuevecita, empiezo a quemar el... para aprovechar el hierro que tengo, tío. Esto es una barra basada, hacerlo ahora. Pero hemos tenido una puta hora para hacer esta mierda, tío. Y nos ha apetecido estar haciendo el gilipollas. Eh... Pua, yo lo veo risky de cojones, pero como veas. Si no, lo hago aquí mismo y ya está. Literalmente hazlo aquí mismo, Momon. Y cubrimos la zona. Lo veo mucho mejor. También es un poco risky esto, pero... ponernos a picar ahora no mola. ¿El modemot es ya? Es cuando... Ah, bueno. Sí, hay tontador arriba. Hostia. Hostia. Das nerd. Das nerd. Buah, van a quedar los guiris vivos, tío. Das, buah. Polémica en Twitter hoy. Ha muerto el matagiris, chicos. Se había cargado a muchos, eh. Bueno, por las tweets de Rivals, amigos. Se va para NA o para Huesca. Grande, Menezi. Muchas gracias por el tiro y los 13 meses. No he quitado las alertas. Las quito ahora. Perdón. Oye, chicos. Dime, Noni. Yo tengo un problema y es que... No sé si ir al baño, tío. Eh, ve al baño. Tira, tira, Noni. Ve rápido. En función vosotros, eh. Sí, sí, sí. Si yo iré... Dale, dale, Noni. Carre, corre. Ah. Vamos a gritar. Vamos a gritar si viene alguien. Yo creo que en tres minutos a lo mejor la tormenta aumenta la velocidad, eh. Puede ser, eh. Vamos a joder. De verdad, también me estoy meando que flipas, eh. Tres minutos. Vale. Es el contador del monumento. Fuá. Meada Catedralicia. Meada Catedralicia. Qué rápido he ido. Vale, aprovecho para ir a mear yo también. Madre de Dios. Tira, Momon. Tira, me quedo yo vigilando. Tira, corre, corre. Vale, voy a mear, eh. Vale, me voy a poner aquí. Que hay más cobertura. Tira, tira, tira. Voy corriendo, eh. Tengo los que... Dale, dale, dale. Sí, sí, no te rayes. Menos mal que he ido a mear, chicos. Si no me moría, eh. También he lavado las manos hoy. Yo no, bro. No he llegado a lavarme las manos hoy. Eh, se ha ido Momon a mear, ¿vale? Muy mal. Tira. Vaya equipo de meones. No, no. Es que yo o iba a mear o me daba algo a mí, eh. Madre de la madre hermosa. Chicos, vamos a tener que cruzar agua, eh. ¿Y esto? ¿Has escuchado eso, Noni? Sí. Es un sonido del juego. Será error. A ver si en el mapa está leado. No. Todo bien. Pues sí, ya sé. La ciudad está en el centro. Sí. No lo sé. Está en el centro o centro de la ciudad. Chicos, una cosa. Contad que no podemos ir pegados a la tormenta más que nada por el tema de que hay que cruzar agua, eh. Sí, 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 sí. Vale. ¿Cuántas balas pega? Ahí tiene hierro para quemar, ¿no? No. ¿Cuántas balas pega el SMG? 1,5, 3, 2. Sí, tenéis que craftear ahora, algo, lo que sea, ese momento, ahora, eh. No te hacéis nada, eh. Yo, mira, si podemos hacer algo de hierro, alguna armadura, Momon, pues algo así, tío. Para ir a algo. Pero por lo demás yo estoy bien. Full. Tú tenías algo de hierro, ¿no? ¿Eran los cascos o cuál? No, yo tengo la pechera porque la saqué de un cadáver. Vale. ¿Y cuánto te da de vida? ¿Cuánto tienes de vida? Eh, 37. Vale, a ver, yo voy a priorizarme a ser la pechera. Vale. Que no sé si me va a dar el hierro. ¿Nos puede dar para pechera y para tu pechera y dos cascos o ni de coña? Puede ser, no lo sé. Ahora miramos. Y si no, para lo que sea, rollo, para botas, lo que sea. Vale. Ok. 59 vivos, eh. La gente va a trajadear la tormenta, eh. Sí, no, como nosotros. Ah, lo del... Ha sido lo del monumento central, lo del sonido. Vale. Vale. Ah, sí, la city. Ha salido mensajito. Vale, entonces ahora podemos estar tranquilos. Claro, porque no queréis ir a la ciudad, ¿no? Es que esa es otra opción que he pensado, no, ni que si era la ciudad y campear los tres ya dentro de una casa. Pero... Con el shift apretado todo el rato, pero también es barra basada. No lo sé. Ya vamos tarde igual, eh. Ya vamos tarde, sí. Cinco segundos. No sé qué pasa en cinco segundos. ¿Tiene pipitas de hierro? ¿Seguro? ¿Nadie? Cero, cero, Momon. Nada. Vale, ¿verdad? Laboratorio. El monumento, el monumento. Atención, participantes. Un nuevo monumento se ha desbloqueado. La vieja pangea. ¿Y eso dónde está? Central y ya está. En la ciudad central, básicamente. ¿Sí? Sí, ahora. Sí, sí, sí. Vale. No hubiese sido mal ahí, pero claro, ya es muy arriesgado. Uf, creo que no me va a dar ni pa' pechera, eh. ¿Cuánto tenías de hierro? Me ha dado cuatro de hierro en bruto. Los 64 que yo tenía de esta. No me jodas. Cuando estemos por aquí me pegaré una jeringuilla. ¿Cuántas jeringuillas de estas tengo? Una, dos, tres. Con esta, cuatro. Chicos, con esto voy a tener más vida, eh. Con esto tengo un escudo, eh. Que me dura dos minutos. Está muy bien, eh. Está muy bien, eh, chicos. Esto mola, eh. Bueno, entonces ahora... Tener esto mola mucho, eh. Vale, entonces ahora... Esperamos lo de hierro y luego qué. Vale, creo que me va a dar pa' mi pechera justo, eh. Al límite, eh. Eso sería una barra basada, catedralicia. Dime. ¿Cuál es el plan ahora? Después de lo del hierro. Mantenemos... Zona hasta el final. Podemos ir al límite. Buah, no lo sé, bro. La pepita esta la voy a tirar ya. Eh, oye, de balas amarillas, ¿cuántas tenéis, chicos? Eh, ahora te digo. Por si me podéis tirar ni que sea... Eh, 25 para tener... Aunque sea un segundo cargador, aparte del que tengo ya. Yo le he dado un stack a... Le he dado 64 a Momon. Ah, hostia. Pues si Momon, si me repartes de ese stack 30 o así, tío... Te la sacas, eh. El puto caballo se me va lejos, cabrón. ¿Por qué no lo pillo? ¿No lo puedo pillar si estoy a caballo? No. Oye, hostia, ¿por qué no lo pillo? Es el puto hierro que va lento, cabrón. Vale, otra menta. A ver, tenemos todavía sitio. ¿Cuál era mi caballo? ¿Ese era el tuyo, no, Sergio? Sí, ese es el mío que se va. Vale. 47 balas. Bueno, no son muchas, pero algo haremos. Pues chicos, este va a ser nuestro armamento. Con esta pipa, a soñar. A soñar con pegar headshots, chicos. Ir haciendo así, ir haciendo así. Yo llegaría a la ciudad. De hecho, voy a hacer una cosa. Dentro de un edificio. Yo creo que vamos tarde ahora. Para hacer eso. No, pero mucha gente va a llegar tarde también, eh. Ah, no, yo me refiero a ir a la ciudad cuando ya no tengamos otra opción. Vale. Ah, pienso que en la ciudad estarán por los pros de los equipos. Aprovecho, chicos. Aprovecho, chicos, para hacer un alto en el camino y daros las gracias a toda la gente que estáis apoyando. Estamos ya top 59 cuando llevo jugadas al Minecraft 20 horas en toda mi vida. Muchas gracias a toda la gente que estáis suscribiendo, que estáis aquí apoyando. Estamos jugando ratas, lo sé, es lo que hay. Ya habrá momento de mambo, momento clutch. Ahí es donde tendrán que aparecer las grandes mentes. Ahí es donde tendrán que aparecer los guerreros. Así que vamos allá. Muchas gracias, chicos, por estar aquí guerreando. Gracias. 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 ¿Cuánto queda más o menos, Momon? A ver. Me queda... Tengo la pechera, pero creo que no va a dar para nada más ya. Vale. Y si da para algo, hazlo tú, ¿eh? A ver. Nadie tiene seguro nada, hay pepita de hierro... Hostia, SusiRoxon está con vida. Qué grande, Susi, qué guerrera, joder. Qué puta guerrera es. Qué grande. Nada, nada, de verdad, Momon. Galines ahí. Nada, nada. Quiero probar una cosa, ¿vale? No os asustéis. Vale, ya está. Ahora van a venir a por ti. Pues van a pillar plomo, Preda. Preda. Sería guapo matar a alguien, tío, antes de morir, ¿eh? Es verdad. Sería guay. Ayer fue brutal, tío. A una mala noni, tío. Si morimos, que sea matando. Que nos llevemos con alguien con nosotros al cementerio, tío. Toma, grítalo, grítalo. Grítalo, reina. Vale, tres segundos. Tardo en las caringuillas. Está bien saberlo. Ahí va el alto horno, por si acaso, ¿sabes? Por si estamos dentro y tenemos que hacer algo. Vale, pues yo como tal ya estoy. Si alguien quiere la mesa de crafteo esa, que la pille, que yo tenía dos. Mira, pero quería una. Llevo, llevo, llevo. Me la pusieron los de los admins, tú. La peleé como un animal. ¿Queréis seguir recto, pues, a la ciudad, a la city, o qué? Sí, pero yo iría por aquí. Venga, dale, noni. Pero a la city tal cual. Vamos a la city. ¿O queréis holdear la tormenta? Poco a poco, poco a poco. Ok. Yo holdearía e iría poco a poco, eh. La tormenta no va tan rápido, eh. Vea, pues por aquí. O sea, si miráis el mapa, tenemos todavía bastante chance, eh. Aparte, la gente va a ser eso. Probablemente no vamos a encontrar gente más cuando estamos llegando al centro y la tormenta vaya cerrando por ahí, ¿sabes? Ahí habrá que estar atento, porque no sabemos tampoco cuánto quita la tormenta. No vaya a ser que nos venga un tío atrás de la tormenta y nos vaya disparando, ¿sabes? No, no, la tormenta era pupa, eh. Eso sí, seguro. Pero también hay que valorar esa acción también. ¿Creéis que van a volver a aparecer lo de los perseguidores y demás o qué? Conforme cierra el círculo puede ser. Porque ahí sí que ahí tienes probabilidades. En la ciudad si estamos escondidos y sale eso, sería... Va a salir. Y si no, a lo mejor... ¿Sabéis cómo era el día uno en el tutorial que activaba un rayo que se pudiese ver todo el mundo? Sí. Pero a lo mejor es en eso también. ¡Wow! Tactica Freudberry. Te haces ahí un desto y atamos por el culo. Si ganamos desto, será... Mira, porque hemos jugado en equipo. Yo me he hecho... ¡Eh! Yo me he hecho pico. Dos de cuero aquí, dos de cuero aquí, dos de cuero aquí dropeados. Por aquí ha pasado, gente. Eso puede ser que se haya muerto una vaca o sí, o que lo hayan tirado, ¿eh? A saber cuánto tiempo lleva este cuero ahí, también te digo. Atención, jugadores. Ha llegado el momento la batalla final. A todos que de preferencia tengan el modo emotes. Vale, pues nada. Modo emotes. Sí, nosotros ya lo teníamos hace un ratillo. ¡Oh! Fogato delante. Dos fogatos delante. Verdad, recién hechas. Recién hechas. Cuidado, ¿eh? Vale. ¿Es el ser el equipo del frigo, Adria? Residen encendidas, ¿eh? Estoy mirando los laterales. Nadie. Izquierda, nada. Izquierda, nada. Oeste, nada. Norte, no veo nadie. ¿Queréis avanzar recto? A lo mejor están abajo. Son tres fogatas. Mínimo equipo de tres. Mínimo equipo de tres, ¿eh? Subo para la montaña. ¿Me escucháis? Hola, hola. Sí, sí, sí. Te escucho, te escucho. Vale, mínimo equipo de tres. Quizás era un tío cocinando mucha comida, ¿eh? Ya, ya. Pero bueno, hay que contar de que posiblemente sean tres. ¿Cuánto dura la hoguera? Vosotros que sabéis de esto. Duraba bastante la hoguera, ¿eh? Vale. Sí que duraba bastante. Sí, duraba unos cinco o diez minutos, creo. Vale, pues antes de meteros en jungla, yo seguiría yendo un poquito por aquí, por la izquierda, ¿eh? Sí, vamos a bordear, vamos a bordear, por si acaso. Hay mina aquí. O algo así, hay algo raro. Sí, no me mola nada meterme por aquí, ¿eh? Nos metemos o por pantano o por jungla, no sé qué preferís. Pantano y cocodrilos. Jungla. Vale, va, con dos cojones. Vale, pero espérate. Aún podemos holdear un poquito, ¿eh? Vamos directamente a la ciudad, ¿eh? Por donde va a cerrar. Claro. Vale, ¿querís parar? ¿Querís holdear? Vale, vale. Sí, yo holdearía arriba, tío. Vamos a holdear arriba en el... en el zona esta, tío, que tenemos visión. Es que si holdeamos, como decís vosotros, quizás encontramos algún pardillo, tío. Hacemos una kill. Ya, ya, eso sí, eso sí. Yo holdearía aquí, que tenemos visión. Espérate, ¿no se habrá metido bajo tierra? Voy a mirar a ver si hay algún bloque raro roto, ¿sabes? Mira, aquí hay piedra normal, piedra normal, ¿sabes? Y piedra aquí como... ¿sabes? No sé. Se hace de noche, ¿eh? Pero voy a probar una cosa. Un segundo, atentos aquí. Venid aquí, un segundo. Sí, sí, sí. Vale, nada. Aquí nada. Y ahí tampoco... Ahí será lo mismo, ¿eh? Ya, esto de las fogatas sí me ha jodido, ¿eh? Eh, hay que esperar a que se haga de día estando juntos todo el rato ahora, ¿eh? Sí, sí, esperar a que se haga de día. Estoy imbécil, ¿sabes? ¡Uf! Estamos a 1.700 metros. Cuidado con la visión nocturna ahora, ¿eh? ¡Uf! 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 ¡Qué silencio! No muere nadie tampoco en la lobby, tío. Me raya la hoguera, tío. Me raya la hoguera, ¿eh? Y ahí no se apaga, ¿eh? Porque dura, dura muchísimo. Igual se han ido hace ratos, ¿eh? Quizás, quizás se terminaba porque la usábamos. No es mala. Dios, qué tensión, tío. Estamos full concentrados, ¿eh? ¿Cuánto suele durar la noche? Depende de la duración que le hayan puesto los admins. Putos admins. ¡Admin! Escríbele un ticket, dile. Oye, pues lo de día. Oye, pues lo de día, admin, tío. Pero va que me estás rayando, coño. Abre ticket, abre ticket. Abre ticket, oye. Que no me va lo del brillo en el Minecraft, tío. Poner de día, porfa. Me voy a mover un poco por aquí, a ver qué tal. Eh, dale. Por encima de la montaña. Te seguimos. Yo creo que la clave es ir juntos, tío. Sí, porque a la mínima que disparen tenemos que devolver el daño sin dudarlo, ¿eh? O sea, aquí la cuestión es, gente, si no disparan, hay que disparar. No cagarse y echarse pa' atrás, porque… A ver, a ver, estoy de acuerdo con eso. Tampoco hay que ser unos terroristas, me refiero. Si vemos que es… Hay que jugar con cabeza. Hay que jugar con cabeza, también, claro. Pero el fallo es que mucha gente, a la que le disparen… ¡Uy, uy, uy! Me voy corriendo, ¿sabes? No, tampoco. Vale. Porque los americanos van a fuego. Hostia, Momon tiene unos cojones como bolas de demolición, eh. Me gusta. O sea, los americanos no se cagan, tío. Por eso nosotros también, ¿no? Tenemos que cagarnos. Como manejan el arma los americanos. Eso sí, lo que sí que hay que hacer es mantener distancia, no ir a PvP, ¿eh? En PvP estamos perdidos. Mantener la distancia… O sea, rushear, pero media-larga distancia. Y si tumbamos a uno, nos centramos en tumbar al otro, ¿vale? No lo rematéis, porque… Exacto. Van a reanimarle, entonces… Ya da igual, es uno menos. Tenemos que limpiar al otro. Exacto. Sí, avanzando un poco, ¿eh? El arma también está un poquito cerca, ya. No sé cómo lo veis. Mmm… Yo es que creo que se va a hacer de día, ¿sabes? Imagino, no sé. Si los admins… Sí, a ver, podemos esperar un poquito más. Podemos esperar un poquito más. De verdad, la… La zona ahí calladita. Yo te digo, a lo mejor han entrado aquí dentro. No lo sé, iban a salir justo. No les veo, ¿eh? Porque si no les veía en el radar, ¿no? O estarían con el shift o alguna cosa así. No, no, no. Sí, o puede ser que sea en el shift. A lo mejor hay alguna movida, algún traje que no te detecta, ¿sabes? Ya. A ver, yo con que no esté la capa de invisibilidad de Harry Potter, es… ¡Qué tensión, cabrón! ¡Qué puta tensión! ¡Qué locura! Y estoy en una puta esquina cagao. Imaginaos si me estuviera pegando… Imaginaos en un caso, chicos, de que llegue a la ciudad con vida, ¿vale? Imaginaos ese caso. Vale. Madre del amor, hermoso. La zona estará aquí en unos cinco minutos, quizás. Yo creo que un poco más. Sí, un poco más, sí, sí. Sí, sí, sí. La zona se está moviendo durante 90 minutos. Claro. Mira, supongo que se quedará justo en la plaza. Quedará justo en la placita. Y entrar en la ciudad sería entrar, yo creo que en los… O sea, como en… No, a ver, chavales. Yo creo que más que ir al centro sería… Dime. Si no, lo que podemos hacer… Podemos acercarnos a la ciudad relativamente cerca y ir picando… O sea, entrar de manera subterránea, ¿sabes? Es una opción también. Quizás no se puede y está protegida la ciudad, ¿eh? Es posible también, no lo sabemos. No lo sabemos. Yo creo que ir por abajo a sintear porque no tienes chance de jugar a larga distancia a SPVP. Si entran ahí, estamos muertos. Ya, ya. Oye, de verdad, el admin… No sé, el admin debe estar en una discoteca, tío, gozándose la hijoputa, siendo de noche. Qué cabrón, ¿eh? Laugamer, Paracetamore, SusiRox aguantando, ChinaVT con Terestein, Zolagor… No, que no, que no. Dentro de media hora, 45 minutos, uno de los tres habríamos ganado. Yo creo que esto hoy hasta las 12 no acaba, ¿eh? Ah, la del otro. O que no. Sí, sí, yo creo que no se quita ganar. Yo creo que va a acabar a las 12. Y 20. Sí, sí, es que puede durar bastante esto, ¿eh? 12 y 20, digo, ¿eh? Pero esto es como el Fortnite, ¿eh? Se irá cerrando el círculo. Hasta que queden en una plaza muy pequeña. Puede ser. En el centro de la ciudad imagino que se cerrará. Sí, que de hecho es la plaza esa de fuente, pues tienes toda la razón del mundo. Sí, señor. Pues ahí se va a cerrar. Hasta las 12 no. Ha puesto un announcement. Voy a mirar. A ver. La excelencia funcional para ayudarse mutuamente con la otra competencia. Colaborar de cualquier forma. Compartir objetos o unirse para atacar a otros jugadores. Está permitido entre aliados. No está permitido hacer alianzas de más de cuatro jugadores. Está totalmente prohibido brindar cualquier tipo de ayuda. Colaborar de alguna manera. Compartir objetos o unirse para atacar a otros jugadores. Ah, vale. Se lo cura. Se lo cura. El anuncio este va para proteger a los guiris. Que no está permitido hacer metagaming. No, no. Que el anuncio este que han hecho es literalmente para proteger a los guiris. Y que no haya una alianza hispanohablantes contra los siete guiris. Está hecho expresamente para eso. Hostia, cabrón. Los protegen hasta en esto. Qué cojones, tío. Joder. ZZ, ¿eh? No, pero coño, un poco ZZ, tío. Y aquellos son pros. A ver, yo en verdad no lo sé, pero el Rivals este, supuestamente, era solamente para hispanohablantes. En un principio, ¿no? O cómo fue luego la cosa. No lo sé, la verdad. ¿Soy yo o está amaneciendo? Sí, está amaneciendo, creo. Oh, mirad, mirad la luna. Se mueve, se mueve la luna. Mira. Guau. No, ni me quiero poner a tu lado para esto. Mirad los tres a la vista, por favor. Dios. ¿Ahora te imaginas? No os sentís los reyes del universo. No. Lo sentiré cuando gane 100k. 33,3. 33,3, momon. Eso es los 100k y luego lo he dividido, obviamente. Uy, uy, uy. ¿20 minutos para qué? Uy, 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 uy. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa en 20 minutos? Muy buena, ¿20 para qué? Para ir. Oh, top. Ah. En 20. Vale, pues, pues. ¿Lol? Pero si dijeron que se iban a cerrar estas cosas cuando se cerrase la tormenta en la ciudad. O sea, ¿que a la tormenta le quedan 20 minutos para cerrarse por completo? Sí. Puede ser. Sí, puede ser. Vale, vamos a hablar un momento. Cuando estemos dentro de la ciudad y no haya comunicaciones a larga distancia, lo que entiendo, ¿el radar se podrá ver o no? ¿O el radar tampoco? No, o sea, yo creo que si la alianza está rota, en el radar no vamos a salir... No, 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 Momon. Momon, Momon, la alianza no se rompe. Lo que se rompe es el brazalete para comunicarnos, pero no la alianza. Vale, pero no sabemos tampoco si la alianza se rompe también desde el mapa y no nos vemos. Claro, eso es algo que tengo yo. ¿Se ve el radar o no? Claro, entonces, ahí, chavales, tú, Sergio, que es el que tienes el caballo más rápido, no nos separemos ni de puta broma, ¿vale? O sea, ir los tres juntos de verdad, o sea, de la puta manito. Mira, hay una pequeña probabilidad de ganar y esta pequeña probabilidad es que vayamos súper juntos y haya una comunicación brutal. Es la única posibilidad de llegar. Como ayer, como ayer. Correcto. Noni, 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 te... Un momento, un momento, un momento. Noni, ¿te das cuenta que has pasado a decir que es imposible decir que hay una pequeña posibilidad? Estás ilusionado, Noni. Estás ilusionado. Te lo estás empezando a caer. Noni, ahora estás creyendo, estás creyendo, ¿eh? Que quiero en mi chaval. Esa es la mentalidad que quiero en mi chaval. Esa es, esa es. Seguimos vivos a una pequeña posibilidad hoy. Noni. Y si se hace el milagro... Noni. Es pues yendo súper juntos. Noni. Es, como dijo Ibai el otro día, seamos realistas, pidamos lo imposible. Seamos realistas, pidamos lo imposible, Noni. Qué bonito, tío. Noni, que el poder de la ilusión te consuma por dentro. El poder del Fénix, de la locura. Cómo habla este hombre, ¿eh? Cómo habla. Qué piquito tiene, sí. ¿Qué, pues? ¿Nos vemos? A la tormenta tenemos ventaja todavía, yo creo. Va lentita. Yo creo que a velocidad de caballo vamos más rápido que la tormenta. El problema es eso, el tema de agua. Yo de agua voy bien, tengo dos cantimploras. No lo digo de cruzar el agua. Ahí se reduce el movimiento. No os preocupéis, vamos bien, vamos bien. No está muriendo nadie. Ya, ya. Mucha gente está haciendo lo mismo, ¿eh? Sí, sí, estamos. Pero también te digo, esto lo que va a significar es que cuando entremos a la ciudad, ahí va a haber unas somantadostias que no se ha visto eso, vamos, ni en Normandía. Sí, sí. Oye, las fogatas esas, tío, no se apagan, tío. Vale, yo creo que igual hay que utilizarlas, eh, lo que ha dicho Noni. A ver, atención cuadrulas, ha llegado el momento. Pero de antes. Uy, esto es puñita a alguien, ¿eh? Esto es puñita a alguien, sí, sí, eso es puñita a alguien, ¿eh? No sé. O sea, estoy nervioso, chavales, joder. Oye, ¿os imaginabais llegar entre los 59 mejores o no? Bueno, mejores. Yo sí, yo sí. Y habiendo jugado cero el Minecraft, ¿eh? Pero tenía la confianza. Y más, y más. Igual que tengo la confianza de saber que podemos ganar esto. Sí, sí, sí. ¿En qué top creéis que vamos a quedar? Top uno, tío. Top uno, dos y tres. Esa es lo que iba a decir Momon, sí, señor. Sí, señor. ¿No tendréis alguna empresa, ¿no? Para lavar el dinero, así rollo… Así rollo de Trunkin, ¿no? Tan solo nos están viendo 50.000 personas, ¿no? No pasa nada, negociamos. En pleno directo. Oye, pues yo, tío, pues mira, yo tengo una empresa montada en un paraíso fiscal, tío. Todo guapo, tío. Noni, mi abuelo vive en las Bahamas. Vamos ahí. Y mi abuelo se llama Otaku SL, tío. Y está ahí en un paraíso fiscal, tío. En las islas Caimán, monte de Ampersa. Pues ahora nos vamos a encontrar con las islas Cocodrilo, cuando vayamos por el pantano. Anonymous, muchas gracias por el Prime, te lo agradezco un montón. Hostia. Viene. Que haya cerquita. Chicos, viene, ¿eh? Yo iría ya, ¿eh? Hombre, Temo, muchas gracias Timuras y Corcotas, Lili, por el tío de unos 10 meses. Tengo las notificaciones quitadas, si no os suena. Pero muchas gracias, chicos, a todos los que estáis suscribiendo. Vamos, va. Vamos, va. Atentos, atentos, ¿eh, chavales? Ciro la puerta de la cabina porque se vienen gritos. Y sobre todo eso, en 15 minutos, miramos a ver cómo se desactiva la alianza. Y si se desactiva el minimapa, vamos los tres juntos. Sí, señor, ¿eh? Vale. Yo tampoco... Sí, estoy de acuerdo. Ok, también cuidado. Pero, mira, por ejemplo, aquí hay un lago. Podemos ir lentamente para rodearlo o si hay que pasar... La izquierda, podemos ir para la izquierda y lo rodeamos. Vale. Mina. Ya. Cuidado. ¿Y a la ciudad queréis entrar con el caballo o más sigilosos con nosotros? Valoramos. Vale. Yo creo que ahí sería valorarlo. Sí, de acuerdo. Bueno, porque podemos entrar en un edificio con el caballo. Si vemos que nos rushean, gente, montamos en el caballo rápido. Nos movemos rápidamente a otro sitio, ¿sabes? Pim, pam. Hay que valorar también estas opciones. Hay que jugar con todo. Con todo lo que podamos en el juego hay que jugar tú. Correcto. Para ver, todo recto. Chicos, aunque tenga el caballo más rápido, voy a estar con vosotros. O sea, no me importa ir primero, pero voy a ir juntito. No voy a ir tan rápido como antes. Hay agua más delante, ¿eh? Hay agua más delante. Hay que rodear un poquito más. Sí, pero nos estamos calentando. Hemos avanzado 400 metros ya, ¿eh? Sí, sí. Yo aguantaría aquí un poco. Poneos encima de la colina para ver el high ground. Vamos a holdear aquí. Lo bueno que tenemos ahora es que la espalda la tenemos cubierta por el agua. Bueno, una parte, el oeste. Bueno, el oeste no, perdón. El sur. O sea, habría que mirar oeste, norte y el este. Vale. Y estamos más o menos bien. Yo estoy mirando el oeste, ¿vale? Yo miro norte, por si no viene por aquí alguien. Hostia. Vale, Salid, mire el este, que lo tenemos aquí delante. Yo estoy el oeste, yo estoy el oeste. Yo el norte, yo el norte. Atentos, eh, atentos. Joder, tío. Y moverse, por si nos están apuntando con Franco, moverse así rollo AD, AD todo el rato, para que no te dé un francazo de gratis. ¿Qué ibas a decir, Noni? Va a haber un momento que cada 5 o 10 segundos muere alguien. Va a morir alguien. Vas a escuchar cañonazos, sí. Sí, todo el rato. Me gustaría estar vivo en este momento. Me gustaría no formar parte de esos cañones. Bueno, sí, porque los hemos matado nosotros. Ojalá. Y me he puesto la jeringa a mano, eh. La jeringa que me cura toda la vida. Oye, a la que esté a 10 de vida o algo así, me tiro la jeringa de golpe. Yo tengo dos jeringas de estas que me dan escudo, tío. O sea, puedo ir a más de 37 de vida. Qué esgota. Hostia, el sonido de los pájaros me cago en la madre que me parió, tío. Creo que nunca me han sudado tanto las manos, tío, eh. Me están sudando las manos un montón, tío. Nunca me han sudado tanto, eh. A ver la zona. Calma, calma, la zona más bien. Se me empieza a acercar, eh. Yo cuando veamos el fondo rosa, me empezaría a mover. Hay que rodear el lago que tenemos delante. Quizás podríamos ir ya para rodear el lago. Yo no sé si se va a poder rodear, eh. Por aquí, recto, por aquí, recto. Dale, dale, va. Norte, norte y tiramos para la derecha. Dale. Yo no sé si se va a poder rodear. Yo creo que nos va a tocar nadar, eh. Ahora logramos, sí. Si no, a ver, yo de los caballos no hay que deshacerse ni de broma, eh. A ver, aquí por el borde creo que podemos ir guay, eh. A ver si se acaba. Aquí tiene pinta que sí, eh. Y aquí vamos recto. Mira, aquí vamos recto. No, cruzamos jungla, eso sí, pero vamos recto. Ok. Tiene razón, tiene razón. Vale, tremendo, tremendo. Esa info es god. La cuestión es que no haya más agua cerca, ¿sabes? Tío, ¿hay música en el Minecraft ahora? Me estoy radiando. ¿Esperamos un poco de tormenta o qué? Bueno, no me gusta nada como estamos ahora, tío. Yo le he quitado la música. Sí, la acabo de quitar. Yo también quiero poner de los nervios, tío. ¿Cómo la quitas? Yo la he quitado. Por el servicio se escucha igual, creo. No, no, no. Tienes que ir a volumen. De los jugadores, ¿vale? Y es el de debajo de todo. El que se llama Jorick Guacamole. No, es el que se llama Jugadores. Ah, pues yo lo he hecho. Ah, pues yo lo he hecho de otra forma. Bueno, es igual, da igual. Mierda, he tocado algo de Twitch. Mierda, mierda, mierda. ¿Dónde es? ¿En qué parte? Me cago en toda mi puta madre. ¿Qué he hecho? Perdón, 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 perdón. Sí, yo he sido yo. Misclick, misclick. Caca, 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 caca. Vale, ¿dónde es eso? ¿En qué parte? ¿En lo de para quitar la música? Mira, hazlo a mi manera. ¿V? ¿Eh? ¿Volumen de los jugadores? ¿Eh? Vas a ojo del todo y le bajas al último. Que se llama Jorick Guacamole. Al cero. Ese es el pibe que pone la música, el Jorick, que es el DJ. Lo electo, es el DJ, tío. Vale, hay que moverse, chavales. Sí, 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 es verdad. Vamos, 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 vamos. Bajao, bajao por aquí. Me he equivocado. Vale, voy, voy. No nos precipitemos, eh. Mirad el terreno que le hemos ganado a la tormenta. Y no muere nadie, tío. La gente está re dejando como nosotros, eh. Vamos a llegar todos a la ciudad y a verás. Por eso va a ser importante los caballos, tío, para entrar, vamos, volando. También te digo, eh, una cosa. ¿Se pueden craftear minas? Hay agua, hay agua, hay agua aquí delante. Hay que avanzar, rápido, venid. Hay como un mini, mini río. ¿Qué dices, Sergio? Pero podemos pasarlo por aquí, por la derecha, Momon. Es verdad. Las minas son difíciles de hacer, creo. ¿Sí? Lo tenemos. Bueno, ya, ya, nosotros no, pero que habrá esquizofrénicos que sí. Eso, alguno habrá. Yo, por ejemplo, tenía pensado poner, no sé si se puede, obviamente, en la ciudad, poner minas en las entradas de las puertas, en las entradas de los sitios. ¿Sabes? Y que se coman las minas de la peña. Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia, hay un risco. Hay una caída que te matas, cabrón. Joder. Se me ha asustado, tío. Uf, pensaba que veía gente, cabrón. Mira, mira, tío. La verdad, olo, olo, menos mal, eh. Hostia. Hay agua, no te hubieses matado, eh. Creo que nos hemos calentado mucho avanzando tanto. No, 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 no. Quietos, 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 quietos aquí. ¿Sí? Esta pos es mierda, bro. Tanqui, tanqui, tanqui. Chicos, podemos ir a la colina que hay ahí alante. Donde estoy apuntando yo. Hay una colina. Tendríamos altura. Pero habría que bajar y perderíamos... Puede entrar... Puede haber gente en la altura también, eh. Cuidado. Si hay gente en la altura, yo sí que me iría. No pelearía contra gente que tiene más altura que nosotros. Ya sé, sí, es chorrada. Que ya tienen la altura, no vamos nosotros a ir a quitársela. Bien, aquí me gusta. A ver, más o menos. Porque lo único que me gusta es que tenemos altura. ¡Un pao! ¡Gente, gente, gente! ¡Hay tres, hay tres! Vámonos, yo me iría. Vámonos para atrás, un pao atrás. Pero no sé quiénes eran, no sé quiénes eran. Mi caballo es muy lento. Eran tres, eran tres, eran tres, eran tres. ¡Vamos, vamos! ¡Bloom, pero no te ven la zona, eh! Corre, corre, viene, 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 corre, corre. ¡Vienen, vienen! Le he quitado dos, se ha quitado dos. Le he quitado el traje, le he quitado el traje uno. ¡Jodemos! ¡Qué es Pelin, qué es Pelin! ¡Jodemos! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Estoy. Le he matado el caballo a una, eh. ¡A Pelin le he matado el caballo! ¡Está aquí debajo, de aquí debajo! ¡Buena kill! ¿Losotros, vosotros? No me ha ido a nadie. ¡Cobrime, le lo mato! Dale, mátala. Loot importante, loot importante, eh. A ver si tiene escopeta. ¡Mi caballo ha muerto, mi caballo ha muerto, chicos! ¡El mío también! ¡Qué buena, eh! Muy buen trabajo, eh. Le pulió el caballo, chaval. No tiene nada, de verdad, brother. Chicos, mi caballo ha muerto. Nada, nada, no pasa nada. Buah, me he equivocado. Me había... No tiene nada. Es porque no era, tío. Vámonos para arriba. No tengo caballo yo, eh, chicos. Mirad la armadura, eh. Quizás sea la armadura que os interesa a vosotros, eh. Hierro de hierro. Hay arco aquí también. No, no llevaba nada esta chica. Muy buena, eh. Vamos a un well done. Ventilada, eh. Ventilada espectacular. Muy buen trabajo. Vamos. Los caballos, los caballos. Yo me lo he cargado yo mismo. Mira, que hay uno, que hay uno. Ya lo vosotros, si queréis. Yo me he cargado el mío. ¿Y el mío? Claro, el mío ha muerto, brother. Nada, nada. La zona, no os preocupéis por la zona. ¿Había más gente? Sí. Sí. Es que he matado a mi propio caballo porque se me ha puesto en la mirilla el puto caballo de mierda, tío. Es que sí, sí, sí. Se me ha putado. A mí me ha puesto lo mismo. Vale, juntos, juntos, juntos. También te digo, su equipo la ha vendido que flipas, eh. Sí, sí. Pero eso es bueno porque nos temen. Lo siento, Selly. Lo siento, Selly. Perdón. Así es este juego. Nos pueden eliminar. Chicos, un momento. Un momento. ¿Tenéis balas? ¿Tenéis balas? ¿Tenéis? No, con las trempas. Chicos. Chicos, ¿tenéis balas ligeras? De las verdes. Porque si tú tienes el sniper ese momo, necesito esas balas porque solo tengo la pipa. ¿Cuántas balas tienes? Muy pocas. O sea, tengo 50, pero se consumen muy rápido, tío. A ver, te puedo dar un poquito. Dame un poco, dame un poco. Y si tenéis... Y si habéis pillado amarillas, también, porfa. Tengo 33, tío, eh. Tengo 33, tío. Repárate un poco si quieres. ¿Cómo se dividen las balas? ¿Cómo se dividen? Con el ship o algo? Clic derecho, clic derecho. Me cago en mi puta madre. ¿Y balas amarillas tenéis alguno? Gracias. Balas amarillas, toma. Merci. Sí, sí, pero necesito las ligeras yo también. Chicos, ligeras. A mí me hacen falta ligeras. Las ligeras te he dado 21. ¿Las has cogido? No. ¿No? Pues yo he tirado 21. He tirado la mitad. A él ya las ha cogido. Yo he tirado algo, pero este tengo 54. Sergio, te puedo dar... Mira, 12 vamos iguales. Toma. Vale. Ya está, está. Perfecto. Con esto ya tengo. Estoy mal, eh. Voy bastante mal. Yo tengo 174 de balas de estas. Esto, de hecho, lo voy a tirar porque me ocupa una. ¿Amarillas? Sí. Amarillas, amarillas. Vale. Es que no tengo arma amarilla. Y amarillas tengo 145. Vale, top. ¿Y rojas tenéis? Tengo cuatro cajetillas de cartuchos, Noni. De rojas, toma. Dale, dáselas a Noni. ¿Es esto? Sí, sí, sí. Sí, sí, pero lo tienes que convertir en balines. No hace falta la mesa. Póntelo en izquierda. Top, top, top. ¡Qué buena! Ya lo veo. Dale, dale, dale. Va, perfecto, tío. Vámonos. Moverse, moverse. Ah, no, espera, espera. Fijaos en la zona, eh. Yo me quedaría por aquí, tío. Sí. ¿Qué queréis hacer? ¿Y aquí shifteaos? Me quedaría por aquí. Me quedan. Voy a poner una jeringuilla aquí a mano. Esto aquí, esto aquí. La cantimplora aquí. Ahora me va a hacer falta cantimploras. Las tengo llenas las dos, sí. Shiftear para que no se os vea el nombre. Pero desde el caballo no se puede. Le he quitado el traje de balines. De amarillas. ¿Cómo? Aquí, mira. Ya, pero yo ya no puedo coger más. Ah, los cartuchos se los he estirado yo. Sí, sí, es que ya no puedo pillar más yo. Toma, tiro cafetilla de cartuchos a esto. Te la tiro yo. No, ni que la he pillado. ¿Cómo se cogen las viales amarillas? Las pones arriba a la izquierda de lo de fabricación y las coges. Voy a tirar cuero aquí. No sé si os interesa. ¿Ahora va a salir lo de caza o qué? No, no, no. Esto es otro logo. Mira. Vale. Voy a quitarme cosas, eh. Venga, chavales. Venga, chavales. Chavales, sormenta, eh. Vale. Va súper zona, eh. Ay, perdón. Va súper lenta. Los nervios. Entonces no os preocupéis. Hay que irse moviendo ya, eh. Hay que irse moviendo ya. Pero, fijaos, podemos ir andando y no nos pilla, eh. Tampoco es plan de que nos pille. Porque si nos pegamos... Chicos, la ciudad está nada, eh. Espero que no haya nadie en la entrada de la ciudad, tío. Yo me quedaría por aquí, tío, de verdad. Chicos, ahí me da la sensación de que esto va a ser el fin, eh. Fijaos, la zona va súper lenta. Es que podemos ir andando y no nos pilla. Sí, sí, hay que aguantar aquí. Hay que jugar con la tormenta ahora, chicos. Ir revisando espaldas, eh. Eh, importante en la ciudad. Nada más entremos en la ciudad, hay que ir a una casa rápido. Estoy empezando a ver casas yo, ¿vale? Hay que entrar a una casa y hacernos fuertes ahí. Nos podemos encontrar a gente ya en las casas, de hecho. Es cierto. Porque la parte mala de hacer nuestra strat es que va a haber gente ya en casas. Y hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en las primeras. Voy a tirar todo lo que no necesite. Yo creo que hay perteneos, ya no lo voy a necesitar, lo voy a tirar. El saco fuera. El marco de fabricación. Lo que sea, matamos a alguien. Tenemos que pillar el loot rapidito. Ahora vos tampoco voy a necesitar. El arco lo voy a usar. No, no voy a utilizar el arco, chicos. Está literalmente aquí. Hay que irse, hay que irse ya. Vamos a en zona. Mira, si os fijáis, vamos andando y no nos pillan. Sí, sí, hay que ir andando, mejor andando, mejor andando. Ciudad de ella, cuidado las primeras casas. No hay que ir a peña. Me molería entrar en estas primeras casas, chicos. Y aguantar en esta primera casa de momento. Esto es rollo SWAT. Hay que ir limpiando zona a zona ahora, ¿vale? Vale. Entro yo con el caballo que voy rápido. Latízale, latízale, voy contigo. Voy con el, voy con el. Rúseo, rúseo, púseo, 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 púseo. Limpio, clear. Vale, estamos safe. Gente aquí delante, en norte. Gente en norte, gente en norte. He visto puntos rojos en el norte en el minimapa. Estos son los que son pros ya, eh. Cuidado. Vale, he visto en el minimapa gente en el norte, eh. Quizás con el shift no se marca el... Con el shift no se marca el nombre. No, el punto rojo sí porque le ves. Estoy revisando espalda. Vale, he visto por un microsegundo gente en norte. Esto entiendo que ya cuenta como ciudad, ¿verdad? No se cerrará más la tormenta. Irá cerrando hasta el medio, seguramente. Noni, 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 noni. 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 Vale, las salidas se han roto. Se han roto la lanza, el tiempo. He visto un cofre, he visto un cofre, chavales. No sé si os interesa, eh. No, no, vale. Chicos, chicos, ¿os estáis moviendo? No, 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 vale. Sí, sí. ¿Estás moviendo? Yo no me estoy moviendo. Yo tampoco. Está la que ha dado Sergio, eh. Vale, ya está, ya está, ya estoy. Estoy... ¡Uy, me he pegado! ¡Ah, las alianzas! Pues han des... Vale, han agraado porque han desactivado las alianzas. Vale, vale, ya está. Vale, vale, vale. No salimos en el minimapa, eh. No salimos juntos rojos, eh. Pero vamos juntos, eh. Yo sé si a vosotros nos pienso matar, eh. Vamos juntos. Veo un cofre, chavales. No vayas, no vayas, no vayas. Vale. Si vas, te van a pegar un francazo. Alguno que esté campeando y apuntando ese cofre, 100%. La zona ya no se mueve. Vale, esa es buena. Nos quedamos en el límite, eh. Aquí no estamos bien, eh. ¿Puedes mirar a ver si puedes construir? Ah, vale. Tengo una idea. Dime, Noni. Vale, Noni. Nos podemos subir encima de un puto árbol. Buah, pero ahí somos carne de cañón, creo yo, eh, tío. Aquí sí que somos carne de cañón. No nos proteja nada. Ah, bueno, mira. For the moment. Yo no tengo stack para construir. Mierda. Qué silencio, tío. Voy a mirar a la espalda, ¿vale? ¿Tenéis piedras? No, no. No. Tengo madera, pero va a cantar mucho. Mejor así. Es buena cobertura, eh. Aquí mira atrás. Yo, sinceramente, si os... Eh. Ah, vale, nada. Soy yo, soy yo, chicos, soy yo. Chicos, si os estoy sincero... Dime, Noni. A mí me da la sensación que los pros ahora lo que van a hacer es ir recorriendo la ciudad a por carne. No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que ellos ahora mismo están seteándose. O sea, se están fortaleciendo en torno al centro de la ciudad. Y las afueras de momento lo están esperando para los noobs. No es coña, eh. Chavales, chavales. Hablar... Yo creo que ahora lo mejor es hablar solamente para decir info, ¿vale? Ok. Que no los escuchen. Ok. Dime, dime. ¿Cómo? ¿El qué? No, no los entiendo. No los entiendo. ¿Vale? ¿Opciones, sonido? Dime. Vale. ¿No ponen bloques o se mueve ahí? Mira, abajo a la derecha. Sí, pero está en vuestras cabezas. Porque a mí me sale como que estamos en la alianza aún. No, a mí no. Pero eso no es para ti. Los pasos. Ah, vale. Vale, vale, ya, ya. Ok. Ahora solamente decidimos, ¿vale? Ok. Y atentos, abajo a la derecha. Ok. Noni, tú puedes coger un pico, darle al botón de shift y ya sacar el arma y vas a estar shifteado y no se te va a ver el nombre, si quieres hacerlo. Esto, chicos, ahora es aguantar, ¿eh? ¿Qué tensión, chicos, eh? Yo creo que aquí ya es para jugar con el caballo, ¿eh? Sí, yo creo que también. Bueno, a ver, no lo sé. Vamos a tener que recorrer terreno. Tú, es verdad que nos ganarías mucho terreno, pero yo lo quitaría, ¿eh, tío? No, no, no. No, no, no. Es que te pone ahí. Vamos a la derecha. Ya. Ya, ya, ya. Vamos. Es que la zona 1 es muy grande, chicos. La zona 1 es muy grande, chicos. Voy a echarme un poco de agua en el vaso para no tener que rellenar a luego. Usted, tactical gameplay, chicos, de Willyrex. Voy a abrir un poquito la puerta. Con la pipa, con la pipa, el server ha ido raro, ¿eh? No sé si es que no les veía por el caballo. Yo creo que sin el caballo voy a aimear mejor. Pero iba un poco raro el server. Me ha costado mucho que le entraran balas a Zelen, ¿eh? Me cago en vuestra puta madre. Madre del amor hermoso. También te digo, Momon, si estás con el caballo, no estás shifteando. Y te podrían ver el nombre a través de la pared. Por si quieres la info. Cuidado, 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 cuidado. Pero vete de aquí, Momon. Vete de aquí, coño, con el caballo. ¡Hostias! ¿Quién lo ha matado? No lo sé, no lo sé. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. El caballo que se pide, que se pide, que se pide. Le has dejado la montura, ¿eh? Se podría subir alguien, ¿eh? No. Vale, 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 vale. Chicos, con la jeringuilla voy a tener una oportunidad porque me van a poner a 45 de vida, ¿eh? Es importante eso, ¿eh, chicos? Porque no tengo armadura, pero con estas jeringuillas que llevo, en total en salud tengo... Voy a ponérmelas aquí. En total de salud ahora mismo, chicos, tengo 8 y 8, 16 y 8, 24. Y esta no sé qué cojones me da, pero me da más velocidad para poder escaparme. Importante, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No estamos mal. Venga. Dios mío, qué tensión, tío. Dios mío, qué puta tensión, tío. Cuidado con los pasos, Noni. Que me das un miedo de pelotas, cabrón. Me asusto que flipas con los pasos. No, no, pero yo voy con shift, no debería... Ah, pues los escucho entre todos, ¿eh? Sí, sí, los escucho, los escucho, Noni. Igual, yo creo que es por la superficie. Es verdad, escucho los tuyos. Habla susurrando. Perdón. Perdón. Creo que es la vez en mi vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vale. Ok, ok. Chicos, creo que es la primera vez en mi vida que más callado he estado en un streaming nunca, ¿eh? También os digo, si ahora mismo nos encontramos a los pros, con el PVP que podríamos llegar a tener ahora mismo, estamos eliminados. 15 balas aquí. Voy a ponerme el SMG de segundo. Que creo que puede ser clave tener el SMG de segundo. Y a corta distancia con el SMG no es que no les voy a quitar nada, tío. 2, 1,50. Si les pego todas las balas que es imposible con este pingo. O sea, voy a contar que por cada cargador quito unos 10. Claro que serían... Si le pego 10 balas de las 30 que hay, le quitaría 15 de vida. El Headhunter para... A ver si me puede salvar. Y esto por si me quiero hacer la del héroe. Qué gracia, me hacen los emotes con la cara de estar esta, tío. Vamos, me acabo de tirar una pistola de balines. Me cago en tu puta madre, como venga alguien. Esta arma además creo que tiene un recoil infernal. Madre del amor hermoso la tensión que hay aquí ahora mismo, tío. Qué locura. Qué locura. Voy a abrir un poco la puerta de él esto para que me entregué. Esta hora, chicos, es paciencia. Es como cuando los de National Geographic van a la sabana a cazar a un león. Que se estiran días, horas, semanas, meses, esperando a una pose perfecta de león para tomar la toma y la foto correcta. Es lo mismo. Aquí va a ganar... O sea, si conseguimos llegar al top 10 va a ser siendo los más pacientes. Va a haber un momento que se cierre la tormenta y se va a liar. Qué importante va a ser la mecánica de reptar, chicos. Va a ser muy importante. Estamos top 57. En tuyo que deben de quedar con vida unos 9 o 10 guiris. Queda con vida Spring. Queda con vida Shadowune. Quedan con vida muchísimos gordos. Y YoJuan también está por ahí. La esperanza del valorán, chicos. Hostia, el puto Noni. Hostia, es que, chaval, el momon es igual de tryhard que yo. Pero Noni es tan de risas, tío. Hostia, puto Noni, tío. Puto Noni, tío. Que aquí cualquier ruido me acojona. ¿Soy yo o la tormenta está avanzando? Sí, ya lo da. Vamos a ver dónde se para. Si sigue, tendremos que avanzar, ¿eh? Vale. Estaba rápida, ¿eh? Sí, sí. Yo iría de casa en casa, modo SWAT, ¿eh? Está parado, está parado. Ok, ok, ok. ¿Se ha parado? No, no, no. Cuidado con las minas al entrar en casas. En un cofre. ¡Dámela, dámela! La necesito yo, la necesito yo. Solo hay una, tío. No, 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 no tiene salida, no tiene salida. No, no, por aquí, por aquí. Solo tiene salida, no tiene salida. No, pero por aquí. Por dentro de la calle, ¿eh? Calle principal, no, tío. Da igual, da igual, da igual. Da igual, dale, dale, dale. Uf, tengo esto. Hay que meteros en una casa, momón. ¿Estamos...? Sí, sí, sí. Estamos súper guasunísimos. Uf. Hay que entrar aquí, hay que entrar aquí y hacernos fuerzas aquí. Shift, shift, shift. ¿Hay gente aquí, momón, o qué? Vale, vale, vale. Shift, shift. No, ni que haya ahí. Dime que haya algo ahí. Yo, 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 yo. Necesitaré balas, ¿eh? Ir shifteando, ir shifteando, porfa, ir shifteando. Escopeta roja. Vale, vale, ok, perdona, perdona, Noni. Sorry. Tiradme más, porfa. Puedo ganar esto, ¿eh, chicos? Os lo juro por Dios. ¿Azul ahí? ¿Qué me has tirado, Noni? No te escucho nada. Vale, 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 vale. Tirado rojas. Una, eh, la zona. Shh, calma, calma, tranquila, tranquila. ¿Qué, sí, alguien tiene pico? Por aquí, por aquí, por aquí. Cuidado las minas. Cuidado las minas. Ok, ok. Ok, ok. En la esquina. No tiene salida. No tiene salida. Ahí está. No puede romper, se puede romper. Mierda, la cago. No, 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 no. No, 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 no. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, sí, tiene salida. Sí, tiene salida. Vamos justo en la esquina. Quizás a extender. Bien. Y pone a Stix. ¿Tú no es la zona? Sí. Juntos hasta el final, eh, chicos. De verdad, si gano, nos lo partimos entre tres. Yo lo parto entre tres el bote. Vamos, vamos allá. Cuidado, edificios de derecha, edificios de izquierda. Estamos bien, eh. Cuidado con blancos de francotirador. Estoy con el sniper viendo yo edificios, ¿vale? No veo a nadie. Una, solo una. Solo tengo una azul. No la falles. Ok, ok, ok. Qué rápido, rápido. Gente, delante a la derecha, este. Sí, sí, sí. Es arriba del edificio, chicos. Se van a tener que tirar, eh. Vamos aquí a Stix. Me están viendo a mí, me están viendo a mí, me están viendo. Hay gente arriba, hay gente arriba del edificio, chicos. Lo estoy viendo, está arriba, está en un piso de arriba, está en un piso de arriba. Aguantemos aquí. Ah, shift, porfa. Ok, 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 ok. La zona se ha parado. No, 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 ahora ya no, ahora ya no. ¿Qué? ¿Cómo? No. Chicos, en el edificio, en el edificio al que estoy apuntando yo ahora, había un tío en la sexta planta. Cuidado, no haga ruido, no, ni no, porfa, 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 porfa. Pero que se escucha, se escucha, pero ahora no hay que hacer ruido. Escúchame, en el edificio... Shhh, shhh, calla. En el edificio, en el edificio de la derecha. Calla, 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 calla. ¿Qué? Yo estoy mirando, yo estoy mirando, estoy apuntando. ¿Qué? Aquí, aquí, chicos. Estamos bien, estamos bien. He paniqueado mucho con la jeringuilla, me cao en puta madre. Voy a cerrar la puerta. He paniqueado con la jeringuilla, ¿cuántas me quedan? Hostia, mierda. Me quedan dos, vale. En estas dos jeringuillas tengo que aguantar ocho más de escudo, me pondré con cuarenta y cinco. Paniqueada histórica la jeringuilla, sé que me he tirado, me he cao en mi puta madre. Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Vale. Sí, sí, arriba, hay un pavo arriba. Entonces tú estás apuntando, hay un pavo arriba como en la sexta planta o algo así. Hostia, se le vea el de papá. Yo no le veo, yo no le veo. Ah, sí, se le ve arriba, se le ve arriba. Vale, cuando se vuelva a cerrar la tormenta habrá gente que estará en los edificios colindantes, estarán detrás. Tened cuidado, porque por detrás nos va a venir gente, por donde hemos entrado nosotros vendrá gente seguro. Dime, dime. No, con pico se pueden romper también, creo, ¿no? No lo sé. Ya. Lo que hay que hacer ahí es romperle los bloques y destruírselos con balas, con balas, ¿no? ¿Con balas? No, mierda. Tienes. 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 Tío, Noni, por favor, estate serio, tío, por favor Noni, por favor, estate serio, tío Porque me vas a dar algo, Noni El que, el que Noni, ¿dónde? Dime, dime coordenadas Vale, 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 ok, ok Noni, ¿qué quieres mirar? Mira a norte tuyo, mira a la escalera No des pasos, hijo puta ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 Me cago en tu puta madre, Noni Coño, no te muevas, hostia Que te quiero mucho, no te muevas, tío Hostia, es como un elefante en una cacharrería No te muevas, que susto me da, tío Me cago en mi puta madre Hostia, que susto me da todo el rato el Noni, tío Joder, cabrón Me va a dar un puto ataque, tío Como escucho un paso más Me cago en mi puta vida Estoy con los pantalones remangados Gente, que parece que lleve calzoncillos El calor que le voy a abrir la puerta, tampoco ¿Qué es esto? Es una flecha localizadora, sí Ahora sí Vale No, 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 espera, espera, que le quiero ver yo No, no dispares de momento Espera, aguanta que se ha caído la tormenta, Momon ¿Sí? Dale, dale, dale Dale, dale, dale No le ha impactado la bala, no le ha entrado No le ha entrado la bala, tío Qué vergüenza de juego Qué puta mierda Se nos ha entrado la bala Bueno, pues yo me tengo No, 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 no Qué bárbaro, tío Qué bárbaro Qué bárbaro La he fallado, chat ¿La he fallado? Avanzando a pular donde hemos venido Vale ¿La he fallado de verdad? Yeah Joder, tío Luego lo veré Pero bueno, no le mataba igualmente Porque Momon creo que también ha fallado Está moviendo Le tengo, mira Tres Yo no le veo, brother Yo no le veo, Momon Claro que Ya, pero no voy a hacer que entran aquí Porque van a querer entrar aquí Ah, le estoy viendo Igual es pro Lo veo, lo veo Yo no le puedo disparar No tengo nada No tengo más balas Vale Sí, sí, sí Sí veo que van a entrar Le disparo Vale He estado con él de atrás, vale Sí Míralo tú, no ni eso Brother Buah, qué mala selección de disparos Me he precipitado mucho, chicos Me he precipitado Muchas gracias por los bits, Ismael, tío Se ha vuelto Se mueve la tormenta Le he quitado 12, le he quitado 12, le he quitado 12 Vale ¿Das algo? Le he dado, le he dado Chicos, le he pegado, le he pegado una Al de abajo izquierda, abajo izquierda Estamos rodeados, tío Hay que moverse Es fruitberries Me han pegado una, me han pegado una Vale, vamos a movernos Sí, sí, abajo izquierda hay un pavo muy bueno ¿Y si subimos arriba? ¿Subimos arriba? Está en momon, momon, está en delante Está en delante la cobertura Ven aquí, cagón Subimos arriba Momon, momon Bueno, no, no, no Arriba, arriba hay gente Arriba nuestro, arriba nuestro Ah, vale, que es Noni Me cago en su puta madre Noni Noni, vente a apoyar, vente a apoyar Noni, abajo No, no, nos estaban viendo Los de la izquierda nos habían visto, Noni Chicos, con el Headhunter no voy mal, eh Con el Headhunter he pegado dos hostias que la gente se ha acojonado Tormenta Chicos, tor... Chicos, tormenta Chicos, tormenta Estamos... Nos han visto, vámonos, vámonos de aquí Izquierda Picar esto Esperar, 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 tranquilo Me ha dado a Franco, me ha dado a Franco, me ha dado a Franco ¿Cómo? Cubrirse, cubrirse, atrás tú ya, Noni, atrás tú ya... Info Arriba, arriba, arriba aquí Arriba, 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 chicos Calma, Sergio, calma mi cabeza Recuerda que solo puedes hacer una alianza de máximo cuatro personas Aparta, aparta, que te voy a dar, te voy a dar Voy, 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 mamá, espera Aparta, aparta Hay que irse de aquí, chicos, hay que irse de aquí Arriba, arriba, arriba Hay que irse de aquí, hay que salir Hay que irse de aquí, hay que salir El fin ¡Chicos! ¡Chicos! Gracias.